Quédese hasta el final porque va a haber un chisme que no he dicho y que solamente dijo acá. Y que de hecho tu capítulo es el último de la temporada. Bueno, ahí les va. Esto nunca lo conté. A eso venimos, ¿verdad? Entonces tú a lo mejor ahorita lees algo y te lo grabaste. Yo lo tengo que leer 10 veces. Pero además tengo que tener ciertos mecanismos, por ejemplo, asociarlo. O sea, si voy a leer algo, necesito acordarme que empieza con la letra A, abeja. O sea, empiezo haciendo prácticas en un despacho penal. O sea, ahí sacaba esto. Pero no me tenían, aquí voy a decir algo, que también hasta me hablaron del seguro social. Ya sabes, o sea, ya se la saben de que yo hablo de más. Yo cuento lo que no debo de contar. Entonces siempre, en este podcast seguro mi esposo ya está con los pelos de punta. Cuando voy con la del seguro social. Con la psicóloga. Con la psicóloga. O sea, te digo que la psicóloga me mandó a que un padre de Chihuahua le hiciera un exorcismo. Entonces cada vez que tú te sientas discriminado por una autoridad, por una autoridad CNDH. Sí analicé su caso, pero ella sí se está defendiendo médicamente diciendo que ella dio el tratamiento adecuado. Que fue la paciente la que no se cuidó y por eso le dio la... Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Amigos, antes de comenzar este capítulo no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube. Porque cada vez que ustedes le dan like y comparten este video, el algoritmo de YouTube y Spotify nos comparte a más personas. Así que por favor, denle like, compartan y suscríbanse. Y el día de hoy tengo una invitada, como todos, muy especial, pero es la primera abogada que tenemos en este podcast. Tenemos aquí, enfrente de mí y frente a ustedes, ante las cámaras, a Marcela Torres, mejor conocida como la abogada Marce. Un fuerte aplauso, por favor. Marce, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te explico legalmente. Te explico legalmente. Ya registrada, ¿eh? Ya está registrada, muy bien. Yo ya también estoy registrando todas mis frases. A monetizar, ¿verdad? Sí, porque los doctores y los abogados ya no curan ni litigan. Los abogados ya no litigan, los abogados facturan. Pero como dices tú, oigan, un TikTok no sustituye. Una completa, una, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Consultorías? Una asesoría legal. Una asesoría legal. Oye, pero para los que no te conozcan, Marcela, y como todos los invitados, siempre les hago dos preguntas. La primera es, ¿cuál es un nombre completo o real? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos años tienen? ¿Están solteros? ¿Casados? ¿Dónde viven? Cuéntanos una introducción acerca de ti. Bueno, yo soy Marcela Torres. Mi primer nombre es una incógnita. Porque cuando alguien me marca y me dice mi primer nombre, yo no confío. Así que si usted lo sabe, nunca me diga por mi primer nombre. Ah, no lo vas a decir. No. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que nos tiene que dar toquecito. Porque como siempre, si quieren no contestar una pregunta, pero eso significa toques, toques, que los tenemos acá atrás. Entonces no quiere decir tu primer nombre, no pasa nada. Tú dale, entonces, ya va, toque hasta el final. Oye, entonces, Marce, ¿cuántos años tienes? Sí, sí, tengo 43 años, pero mira, sí me cuido y este... Ahorita diríamos por qué, si es que la animamos. Ajá, y de Chihuahua a Chihuahua. Ok, ¿y te dedicas? Ah, y me dedico a penal, a derecho familiar y penal. No me pregunten de laboral, agrario, fiscal. El derecho es muy, muy amplio. Como la medicina. Ajá, y va evolucionando día con día. Entonces yo solamente respondo, materia familiar y penal. Mira, me dedico, me dedico a todo y no sé, te iba a decir y nada, pero no, me dedico. Tengo un negocio con mi hermana, tenemos una marca de skin care que se llama Dr. Ma. Este, doy asesoría legal y gratuita todos los lunes desde hace cinco años. ¿Por qué? Porque me gusta mucho ayudar. Me decía, una de mis hijos me decía, mamá, ¿por qué eres la única abogada pobre? O sea, hay cosas que no se pagan con dinero. Entonces a mí me da mucha satisfacción recibir comentarios que a lo mejor por una orientación recibieron una solución de un problema real que tenían. Entonces sí, meto mucho tiempo a las redes sociales. Eso. ¿Y cuánto tiempo llevas en las redes sociales? Empecé el primero de septiembre del 2019. Ah, o sea, ya tienes cuatro años. Sí, voy a cumplir cinco años. ¿Y en qué red social empezaste? Empecé en Instagram y luego después alguien me invitó a TikTok. Y aunque en TikTok tengo más seguidores, a mí me gusta, es más personal para mí. Instagram, que es donde doy la asesoría legal. Sí, porque se pueden escribir y aparte los mensajes directos creo que son más fáciles de ver en Instagram que en TikTok. Oye, y la segunda pregunta que siempre le hago a todos es, ¿por qué Marcela? Uno, ¿qué significa y por qué tus papás decidieron ponerte Marcela? Mi mamá me dijo que me puso Marcela porque vio a una niña que estaba muy bonita, no sé cuál. Entonces no tiene ningún significado. En mi familia no había ninguna Marcela, pero últimamente me he topado con muchas. Con muchas Marcela. Yo conozco una que era bien mala en Betty la Fea. ¿Tú ves Betty la Fea? Sí. Es muy buena, es mi telenovela favorita. Oye, todas las Marcelas somos muy ocurrentes, divertidas y sencillas. Ah, la Marcela, bueno, también era buena onda la Marcela. Sí, sí. Yo soy Betty la Fea, ayudaba a todas las del cuartel, aunque con Betty era mala. Oye, Marce, me dices entonces que empiezas en redes sociales en 2019, pero ¿por qué decides estudiar Derecho? ¿Cómo fue? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué dijeron tus papás? ¿Ibas a estudiar alguna otra carrera? Sí, iba a estudiar otra carrera. Le voy a decir a mi esposo que le ponga pausa. Me gustaba un estudiante de la Facultad de Derecho. Yo estaba formada en la fila para ser odontóloga. Yo quería ser odontóloga porque yo decía, yo quiero que me digan doctora, pero ya tengo doctorado. Ah, sí, es la doctora Marce. Entonces estaba en la fila y costaba lo mismo la ficha de admisión porque los dos eran planes anuales en aquella entonces allá en Chihuahua. ¿En qué universidad? En la UACH. Muy buena, fíjate, sí, es muy buena. Es la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces estaba yo en la fila y estaba mi mejor amiga formada para la Facultad de Derecho, pero la verdad es que siempre batallé mucho para concentrarme. Entonces era, híjole, estudiar Derecho cuando te dicen, no, tienes que sabértelo todo de memoria. Entonces hay también muchas falsas creencias. Y bueno, impulsiva soy y justo antes de pagar, pagué la de Derecho en vez de pagar la de odontología porque era donde mismo me tenía que formar. ¿Y ahí fue? Sí, ajá, pero iba a ser. ¿Y fue en la UACH? ¿En qué año empezaste la carrera? Fíjate que no me acuerdo, pero terminé en el 2003. Sí, terminé en el 2003. O sea, hace 20 años. Sí, ay Dios. ¿Y este chico que te gustaba ahí lo usaste? Desgraciado. No, me usó. ¿Te usó? A ver, cuéntanos ese chisme porque aquí venimos al chisme. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Oye, fíjate que es... Bueno, ahí les va, esto nunca lo conté. Esto ya ahí iba, a eso venimos, ¿verdad? Entonces, pues es de esos que te dicen, ay, sí te quiero, pero tengo mi novia, ya la voy a cortar. Entonces, estudiábamos los exámenes orales. Los exámenes orales en la Facultad de Derecho era cómete un libro porque era un solo examen al año de cada materia. Y todo el año, como abuelos mexicanos, dejamos todo para el último. Entonces, yo estudiaba hasta el final. Entonces, era estarte toda la madrugada. Entonces, él, en los exámenes me prometía, ya voy a dejar a la novia. Y no, pues claro que nunca la dejó. ¿Y cuánto duraron así? No, pues yo creo que nomás los exámenes, pero yo duré todo el año porque me metí, ah, me tocó con él porque reprobó de año. Ah, o sea, era más grande. Sí, era un año más grande que yo, pero él reprobó y luego fue cuando empecé a convivir con él. O sea, sí duré haciendo, o sea, sí llegó así como gustándome más de un año y luego ya... Ya la mera hora, ¿no? Recuerden, si no le muestra interés a sus materias, que es de lo que va a vivir, ¿cómo le va a mostrar interés a ustedes mismos? Entonces, por favor, pónganse listas y elijan los inteligentes. Oye, y me decías que a ti desde niña te costaba esto de aprender, de captar las cosas, de, pues de pronto de ser buen estudiante. ¿Cómo fue tu etapa de la primaria, la secundaria, la prepa? Fíjate que algo que quiero dejar como muy en claro es que no puedes saber que eres distinto cuando es la única realidad que has conocido. Entonces, a mí cuando me decían, oye, siéntate, pues me siento y duro un ratito y me levanto. O me están hablando y yo te estoy poniendo atención, pero yo ya estoy viendo que tienes ahí un monito y así. Entonces, para mí es la única realidad que yo conozco. Entonces, yo no me doy cuenta que tengo déficit de atención, pero además el déficit de atención muchas veces va asociado a otros trastornos. Entonces, yo tengo impulsividad. En algún momento sí agresividad, porque sí soy así como de algo me picas y yo contesto luego, luego. Por eso cuando me dicen en redes sociales, es que te ves bien buena gente. Sabes que he aprendido también con el tiempo a mediar. Entonces, me mandas algo que me da coraje. Por ejemplo, el día de hoy me mandan un mensaje y me dicen de una mujer que sufrió feminicidio en Sonora, que está muy viral ahorita, Alma Lourdes. Pero, ¿por qué Alma le dio el teléfono al acosador? O sea, ¿cómo? Entonces, me dan ganas de decir en ese momento a la persona que me escribe, oye, eso no merece, o sea, no merecía ser acosada porque le pudo haber dado su teléfono. Él lo pudo haber conseguido. O sea, ¿por qué está suponiendo? Estamos revictimizándola. ¿Por qué está suponiendo que ella le dio el teléfono? Porque, ¿qué tal? Ella trabajaba en una carnicería. ¿Qué tal que era para el pedido? O sea, es esta chica de la carnicería. Ajá. ¿Y ese señor tenía el número de ella? Sí, tenía el número de varias trabajadoras de la carnicería que acosaba. De hecho, el día de ayer o antier se hicieron virar los audios. A la audios. Ajá. Los audios de él donde le dice, pero donde le está dejando mensajes de, oye. Le dice, oye, Karina, pero hay que hablar. Sí, sí. Pero dime la verdad, si quieres o no quieres, para que no te vaya a ver, porque si quieres no te voy a ver, pero dímelo. O sea, y está así el señor, el que regresó y... Entonces, cuando me preguntas eso, o sea, me dan ganas de contestarte de no chingues. Ah, yo sí se lo hubiera dicho, amigo. Sabes que en ese aspecto también, de tantas cosas que viví, he sido muy empática que pienso que la gente ha vivido, cada quien interpreta según su realidad, entonces ya no me lo tomo personal. Entonces, después voy a cargar con la responsabilidad de, y yo le contesté feo, o sea, esa persona tiene una realidad muy inexacta de por qué está revictimizándola, pero yo no quiero cometer un error, porque siempre me pasa, mira, una cosa que me pasó cuando yo estaba chiquita, fue cuando la primera vez que tuve conciencia de que era una persona muy imprudente. Soy muy imprudente, entonces... Ah, yo también. Este, y no tengo pelos en la lengua, entonces, y no me da miedo casi nada. Entonces, se hace cuenta que había una niña, yo estaba en un curso de verano que me había metido mi papá, porque mi papá era maestro. Entonces, estaba una niña, yo no sé por qué, yo teniendo 10 años, tenía conciencia de que esa niña no tenía papá. Entonces, la maestra se llevaba mucho con otro maestro, pues yo voy y le digo al maestro, oiga, ¿no quieres ser el papá de ella porque no tiene papá? Mira, mi papá casi se murió de la vergüenza, ya no me quería llevar al curso, entonces, fue como la primera vez de que entendí, o sea, ¿cómo? Que no se puede decir lo que uno piensa. Pues creo que sí, pero a la gente le incomoda, a la gente le molesta que uno le diga sus verdades, pero tenía, yo tengo una de mis, más bien, mi jefa, la directora de la clínica donde yo estaba en el IMSS, me decía, es que no tiene que ver que le digas perro a la persona, sino la perra manera en la que se lo dices, y es que tienes razón, creo que tengo que ser más útil en decir las cosas. Oye, pero regresando a todo esto, entonces, durante la infancia, pues no te puedes percatar de algo que siempre ha sido la forma en la cual lo vives, porque para los que no sepan, ya nos dirá al final de este episodio, pero un diagnóstico que tienes es el TDA. ¿Qué es el TDA? Es el trastorno de déficit por atención, por falta de atención. ¿Y eso qué significa? Pues que mira, yo batallo mucho para concentrarme, o sea, lo que tú, por ejemplo, tú a lo mejor ahorita lees algo y te lo grabaste, yo lo tengo que leer 10 veces, pero además tengo que tener ciertos mecanismos, por ejemplo, asociarlo, o sea, si voy a leer algo, necesito acordarme que empieza con la letra A, abeja, o sea, empiezo a hacer cuenta que en mi cabeza a tener como diferentes formas de tratar de recordarlo, y hay cosas que ya a estas alturas de mi vida, también hay una cualidad que cuando a uno con déficit de atención te interesa algo, no puedes quitar el dedo del renglón. Por ejemplo, el día que yo dije, voy a entrar a las redes sociales, qué tan difícil puede ser, y que todo mundo se burlaba de mí, o sea, que podía decir, mira qué ridícula esta, haciendo videos, yo no le pregunté a nadie, porque yo dije, mira, no me mantienen, yo me voy a quitar las ganas de lo que tengo, entonces, mira, aquí estoy contigo. Ayer estaba con el Alex Kaff, ayer o hoy, ayer, ¿no? Ayer, 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 ayer. A la hora vamos a ver en hoy, así cuando le marquen, así de, ¿qué opina abogada, Marta, sobre este caso? ¿Va a salir libre Pablo Lime, o no va a salir? Sí, no. Te explico legalmente. Sí, así es. Entonces, ¿te diagnostican TDA? ¿Y en qué momento te diagnostican TDA? ¿O cómo fue que llegas al diagnóstico? ¿Cómo pasa? Bueno, yo tengo 43 años, como ya lo dije, cuando yo estaba chica solo existían los burros y los listos que podían poner atención, entonces nunca fui de dieces, nunca fui como de buenas calificaciones, simplemente en mi cabeza es soy burra, o sea, soy burra, pero nunca reprobé ninguna materia, pero siempre me fue bien. Cuando algo me gustaba, lo lograba y lo hacía mejor que los demás, o sea, me gustaba mucho exponer cualquier cosa y yo te lo hago todo diferente. Entonces, ¿qué me preguntaste? No te preocupes, ¿cómo fue que llegan al diagnóstico? Porque tú te das cuenta entonces desde la infancia, ¿qué tenías? Pues no eras en el prototipo de los niños listos. Y luego, fíjate, como esto que acaba de pasar, que yo ya aprendí como a perdonarme, o sea, de no pasa nada, me da risa, no me da vergüenza, entonces lo que hago muchas veces es que empiezo como a ir así como si fuera una videocacetera como para atrás, o sea, empiezo a decir, a ver, ¿en qué estábamos? Ah, entonces ya logro recordar y puedo continuar con lo que estaba, pero cuestiones así como de en vivo me suele costar más hacerlas, aunque me gusta hacer en vivos con la gente que me sigue para que me conozcan realmente y sepan lo que soy. Bueno, total que das cuenta que yo nunca me doy cuenta, o sea, yo nunca me doy cuenta, este, yo tengo un hijo, me embarazo a los 19 años, esa es otra historia. A esa cuenta, pero eso, entraste a la, cuando entraste a la universidad ya había nacido tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Este, mi hijo se llama Rodolfo, este, tiene 23 años, es diseñador gráfico y también tiene déficit de atención, él tenía impulsividad, agresividad y tenía tres, tres trastornos asociados totalmente diagnosticados. Ahorita te diré todos los especialistas por los que pasé, que ahorita, por ejemplo, hace poquito compartía yo los diagnósticos porque la gente no sabe a dónde tiene que ir para ser diagnosticado, cómo puedes ayudar y sobre todo, sabes que, les digo yo, esta es una discapacidad invisible, o sea, tú no, tú no puedes, tú ves a alguien que anda en silla de ruedas y bueno, la observas. Entonces, tú ves una persona con déficit de atención y le vas a exigir lo mismo que otra persona y yo también ahí quiero irme con ese cliché, o sea, por favor, mamás, no les exijan menos, o sea, si podemos, tenemos diferentes cualidades, yo soy muy creativa y yo, por ejemplo, para venir aquí contigo, yo traigo mi cuaderno, traigo mis apuntes, yo siempre traigo una estructura, no puedo vivir sin una estructura si quiero que me salga bien. Por ejemplo, antes de venir contigo, oí podcast donde gente narraba su historia para saber yo, ah, esto también me identifica, no puedo venir, este, sí, sí puedo. Sin preparar. Sin preparar el tema, porque puedo, puedo, ¿cuál es la palabra esta donde está? Organizar. No, a ver, ¿quién gana? Ah, de gracia. No, no, donde, donde sacas las cosas sin haber estudiado que vas. Improvisar. Sí, por ejemplo, yo puedo improvisar, pero no voy a terminar explicándote el tema, o sea, yo muchas veces cuando empezaba a hacer los videos, empiezo con un tema como ahorita que me preguntaste una cosa y ya te estoy explicando otra. No, pero sabes que yo, yo, yo me quedo pensando, digo, obviamente aquí no se diagnostica y por eso voy a ir a terapia, este, y tampoco tengo, no soy hipocondriaco, pero yo, yo escucho a las personas con TDA y he visto también videos donde explican cómo es vivir con el TDA. Y es que yo tengo mucho, mucho rasgos, lo único que no es que yo me aprendo de las cosas, o sea, la primera y yo, pum, tengo una memoria privilegiada en cómo me acuerdo todo, pero todos esos mecanismos que, que, que ustedes utilizan, yo los utilizo desde siempre. Sí, pero es como, eh, se llama Ana, entonces yo sé que se llama Ana y desde la primera vez porque tiene tres letras su nombre y así, y lo mismo que tú ahorita decías, esta palabra, así me pasaba cuando yo daba clases, era capaz de aprenderme los nombres de todos mis alumnos, o por ejemplo, ahorita que fui a Xcaret, eh, hacen una dinámica en una de las, eh, de las balsas, de las trajineras, y te tienes que aprender el nombre de todos. Yo me lo aprendo, o sea, de verdad, estaba así, ta, 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 y lo voy relacionando, y también me pasa lo mismo donde me divago, o sea, estoy hablando de un tema y de pronto me salgo al otro y retro, pero ese mecanismo. ¿Y no tienes? No, o sea, no me lo han diagnosticado, pero yo me regreso. A lo mejor solamente eres hiperactivo, porque sí eres. Porque yo, ese mismo mecanismo de que estaba hablando, entonces me voy de A a B a C y del C a Z y de Z a K, pero yo me puedo acordar cómo regresar, o sea, yo me sé el caminito de regreso a mi mente. Entonces sí sé que son muchos. No, sí batallo para regresarme. Ah, yo sí puedo regresar. Sí. Pero por eso digo, no sé, ya, ya estuvo Adrián Salama, ya traeremos a la otra vi para que me diagnostique en frente de ustedes. Pero bueno, regresando aquí. Entonces, tú te das cuenta a los 19 que hay algo ahí como raro. Como hace cuenta que, bueno, mi hijo, pues no fue planeado y fue yo creo que también lo que he aprendido del TDA, que es una mesa de cuatro patas. O sea, es apoyo en familia, apoyo con terapia psicológica, apoyo con medicamento y apoyo en la escuela. O sea, si una de esas patas falla, se va a tambalear la mesa. Entonces, yo era estudiante, era mamá soltera, yo no, o sea, la primera vez que yo llego con un neurólogo, que era neurólogo cirujano, a diagnosticar a mi hijo, me pregunta, ¿al cuánto tiempo se le cayó el ombligo? No sé. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? Entonces, ay. Decía, ay, que soy una pésima madre. Oye, no, es que no es broma, te digo que me acuerdo de esos momentos y sí. Te agarra el sentimiento. Este, pero ya, es muy vintage chorar. No, aquí nos da el rating, aquí nos da esos ratings. Ay, no, estamos hablando de eso, pero mire, si usted no quiere llorar, junta estos dos dedos y mira, ¿viste? Nada, estos dos dedos juntas. ¿Y eso dónde viene? No sé, me lo dijo mi mamá. Ah, pues las mamás inventan muchas cosas. Entonces, mira, no sé, pero como ya le puse fe, pues entonces los junto. Entonces, se hace cuenta que me empieza a preguntar cuál fue la primera comida que comió, qué fue esto, qué fue lo otro, y no sé nada. O sea, no me acuerdo absolutamente de nada, entonces lo diagnostica, este, bueno, primero, primero déjame te digo que en la guardería. Exacto, regresamos justo por la, yo la voy a regresar. Sí, sí, sí. Está bien, a los 19 años nace. Ajá. Entonces, veamos, porque es importante mencionar que el diagnóstico de él influye en que a ti te diagnostiquen. Entonces, por eso estamos hablando del diagnóstico de Rodolfo. Rodolfo, como antecedentes, como cualquier médico, Rodolfo nace a los nueve meses, a la semana, bueno, en el tiempo pertinente. Le falta oxígeno del lado izquierdo del cerebro, tuve una, tuve una historia muy traumática que hasta la fecha quisiera ir, o sea, yo no odio a nadie, yo siempre justifico a la gente. Porque he vivido muchas cosas y muchas veces sé que es según nuestra realidad, pero a él sí me gustaría ir a visitarlo y decirle algo. ¿A quién? Al ginecólogo. Al ginecólogo. Al que estaba, me alivió en el seguro social. Ok, ese seguro social, siempre. Ay, sí. Poniendo cosas que no. Mira, hace cuenta que me alivió en el seguro social, este, me acuerdo que estaba un doctor muy amable y luego me dice, hasta me enseñó las manos, yo la voy a aliviar. ¿Ah, sí? Ah, sí, es. Este bien. Esto sacará a su bebé. Entonces me dijo, yo la voy a aliviar, me despierta y se durmió en frente de mí. Ay, perrillo. Se durmió. Pero yo era residente, yo creo. Era residente, todos eran residentes, ninguno, no me alivió, ninguno así normal, ¿eh? Así bueno. Normal, porque los residentes ginecólogos no son normales. Bueno, no, este. Oye, no son normales, son bien perrillos. Entonces se hace cuenta, pero él fue muy amable, entonces me dijo, mire, mi mano es chiquita, me despierta. Entonces ya cuando, ya cuando a mí me empiezan a dar los dolores, pero que tampoco entendía qué significaba, pues era mi primero. Entonces yo no sabía si quería ir al baño o qué, ¿no? Entonces estaba dormido, me dio mucha pena despertarlo y le hablan a otro doctor. Entonces se hace cuenta que era señora, o sea, ya me llevaron, este, señora Puje. Y yo no sé por qué, pero yo de mis tres partos, porque todos han sido partos, nunca sé, o sea, aunque siento las contracciones, nunca le atino. Ok. Entonces siempre batallé. A pujar con la contracción. Ya posteriormente, pues te ponen las onditas y ves ahí, ah, pújale ahí, o sea, donde está. Entonces, con Rodolfo, no sabía, entonces empieza el doctor a decir, se va a morir su bebé, este, Puje. Eso se llama violencia obstétrica y ahorita vamos a hablar sobre, porque no tienen por qué estar, a ver. De por sí les está doliendo, están en un momento de estrés y luego que, si no apuja se le va a morir. Eso es violencia obstétrica. No, no, y ahí no acabó todo y luego Puje y le decía a una enfermera, doctor, ya háblele para que le hagan cesárea, no va a poder. Le está faltando oxígeno a su hijo, usted quiere ser que se muera, le voy a traer una carta para que me la firme. Ay, hijo desgraciado. Este, entonces ya se cuenta, yo hace cuenta, pues era un, pues contestaba todo, sí, sí, pues traiga la firma, ¿qué hago? ¿qué sigue? Porque, y en aquel entonces también piensas, fíjate, este, algo que uno tiene de creencias de los doctores, los doctores todos pueden, todo pueden. O sea, si yo llego enferma de algo, tú me vas a curar. Eso era lo que yo pensaba y la vida también me ha llevado a entenderlo. Entonces, cuando el doctor me decía eso, la verdad no me dio miedo, porque yo decía, pues aquí estoy en el hospital, ¿no? O sea, ¿qué le puede pasar al niño? Entonces, cuando nace Rodolfo, me dice, ya ve qué mala madre es, ni siquiera preguntó si nació bien. O sea, que tan grave estaría que el doctor sí tuvo miedo de que sí fuera a morir, que me dice eso ya cuando logra nacer Rodolfo. Entonces, entonces me dice, ni siquiera pregunta nada de su bebé. Entonces, lo único que se me ocurre preguntar es, ¿es niño? O sea, porque yo decía, pues que voy a preguntar. Pero tampoco es malo, o sea, pareciera, entiendo que nosotros como médicos estamos tan metidos en el trabajo y que cuando vemos algo delicado, entendemos lo grave que es, pero las personas tampoco tienen por qué saberlo. O sea, y menos ante una situación tan abrupta como esto, porque no era algo que dijéramos, ya viene con una condición desde hace meses o semanas y ya deberías haberlo amado. Fue algo, pues, fortuito, ¿no? Y también por decisiones del médico que no hizo la cesárea. Pero bueno, no respiró, no lloró al nacer entonces. No me acuerdo. Ok, no te preocupes. Te iba a preguntar si sabías cuánto había sacado de Apgar, pero yo no creo. ¿Qué es eso? Que es una puntuación para saber si salió con datos de que le faltó el oxígeno. Ay, ¿tú crees que te van a decir en el Seguro Social? Sí. Bueno, los médicos deben de decir cuánto salió de Apgar, que es de esta puntuación que sirve para saber. Oye, pues de ninguno de mis hijos y mis hijas nacieron ya. ¿Con médicos? Ajá, son ciudadanas americanas y se creen mucho. Con razón le vi un aire como a Olivia Rodrigo. Sí, ándale, es que aquí la tenemos enfrente. No, no, son así muy popis, mis hijas se creen. De las de acá. Ajá, sí, ¿tú crees? Oye, y entonces, ¿qué condición le diagnostican a Rodolfo al nacimiento? Entonces, haz de cuenta, este, en el nacimiento, pues ya nada. O sea, nunca supe absolutamente nada. Este, entramos, entra al Seguro Social. En cuanto te lo reciben a los seis meses, yo lo metí porque yo estaba estudiando y trabajando y pues estaba sola. Entonces, haz de cuenta que un día Rodolfo era muy inquieto y siempre me... ¿En qué trabajabas en ese momento? Yo, yo trabajaba en un despacho haciendo prácticas, en un despacho penal. O sea, y ahí sacaba esto. Pero no me tenían... Aquí voy a decir algo que también hasta me hablaron del Seguro Social. Mi mamá me dio de alta como si fuera su trabajadora para tener Seguro Social. Porque el patrón no te daba. Bendigos, desgracias. Eso también es un delito. Te explico legalmente más adelante en el video. Entonces, haz de cuenta que intentaron de todo para que yo me llevara a Rodolfo por lo inquieto que era. Tan intentaron de todo que me hablan a las oficinas del Seguro Social porque la directora de la guardería les dice, ella no trabaja. O sea, su mamá la dio de alta sin trabajar. Con tal de sacarlo. Entonces, mi mamá se puso un susto porque las multas del Seguro Social pues van a ser bien altas. Entonces, me dice mi mamá, no vas a hablar. Ah, porque ya sabes, o sea, ya se la saben de que yo hablo de más. Este, yo cuento lo que no debo de contar. Entonces, siempre, en este podcast seguro mi esposo ya está con los pelos de punta. ¿Qué va a decir? De hecho, me dijo, ¿y qué vas a contar ahora? Nada. Aquí, aquí... Si ya me conocen. Para que saben, no, aquí se edita todo, no pasa nada. No, 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 no necesitamos que sepa, ni modo. Entonces, te dicen, una de las de ahí del IMSS, dice, con tal de sacarme ese chamaco, que ya no lo aguanto, voy a descubrir que su mamá está usurpando. Entonces, me citan, me citan al Seguro Social, pero te digo, una de las características que también tengo por TDA es que cuando me propongo algo, no hay poder que me quite de la mente lograrlo. Y es que por eso te digo que esa característica también es mía. Es como de, ahora lo voy a lograr. O sea, fíjate que, hablando de eso, tengo muchas anécdotas. Yo estoy rellenita, pero me gustaba el CrossFit. Ahorita ya cambié de ejercicio, porque también hago ejercicio como tú, te veo, ¿eh? Pero ahí vamos. Entonces, yo hacía CrossFit y un día, en la clase de CrossFit, le empiezan a decir a todos, oye, te vas a inscribir a la competencia de CrossFit y empiezan uno por uno. Y cuando llegan conmigo, me saltan y le preguntan a una, ¿no le vas a preguntar a Marcela? No, no, ella, ¿qué se va a meter? Pues mira, yo escuché y me metí a la competencia. Yo dije, mi reto es nomás ser, no ser la última, porque yo no brinco. O sea, y ellos brincan mucho y tampoco me cargo los pull-ups y cosas así. Pero mira, peso, peso muerto, no me gana nadie. Entonces, este, eh. Y te metiste ahí. Y me metí, entonces cada vez que me dices, cada vez que alguien me dice, no puedo, a ver. No, yo también soy igual. Así, nomás dime, no puedo, para que pueda y te lo demuestre. Y entonces, eh, le dicen, te dice tu mamá, no vayas a decir nada, no empiezas de imprudente, Marcela. Entonces, se hace cuenta que ya llego ya a la oficina del Seguro Social y empieza el señor, oye, ¿y qué horario tiene? Entonces, mi mamá ya me había leccionado y yo así muy seriecita, de 9 a 3. Y luego, ah, porque tenía que decir el horario de la escuela, o sea, para que me recibieran al niño en la guardería. Entonces, pues no, de 9 a 3. Y luego, ah, este, ¿y qué funciones tiene? Ah, pues nada más voy y hago mandados y no sé qué. Entonces, mi mamá ya me había dicho bien y yo siempre, siempre traigo una libreta. Entonces, traía una libreta en ese momento. Entonces, me dice, ¿me deja ver su libreta? No, señor. Porque traía ahí los expedientes que llevaba en el juzgado en el que sí trabajaba. Entonces, ahí decía, audiencia tal día, no sé qué, porque yo ya estaba yo, cuando me pasa eso, yo ya estaba en tercero de la carrera. Ajá. Entonces, le dije, no, no lo puede agarrar, le dije, porque es privado. Y ya no lo agarró y entonces ya no multaron a mi mamá. Regreso con el seguro, regreso ya a seguir llevando al niño a la guardería. Luego, me buscan otro pretexto y me dicen, oiga, es que su niño golpea a las niñas, pues que ve en su casa. Uy, le dije, yo ni viejo tengo. O sea, entonces, este me dice, no, o sea, que está viendo. Entonces, me dicen, pues no lo vamos a recibir si no lo lleva a la psicóloga del seguro social. Que estamos hablando ahí, hace, en el 2000, yo creo. Sí, ajá, por mi hijo nace en 1999, sí, pues como en el 2000. Ok, o sea, tenía como un año Rodolfo. Sí, más o menos, ajá. Ok, y entonces, ¿qué te dicen? Llévalo, llévalo, pero ¿cómo van a llevar al psicólogo a un pobre niño de un año? Bueno, fíjate, entonces hace cuenta, me dicen, llévalo, si no me trae una hoja de que ya está llevando al niño al psicólogo, al seguro social, y luego tú sabes lo que tardas en sacar una cita. O sea, yo me tenía, o sea, estaba sin comer, trabajando, tenía que irme a estar, o sea, terminaba y tenía que ir a hacerme la fila, porque entonces se da cuenta que ya conseguí la cita en el seguro social, sin tomar en cuenta que antes de esas estrategias que tenían para correr a Rodolfo, me lo mandaban. Tiene gripa y tiene calentura, yo no sé, pero según yo, los niños tienen siempre como la temperatura un poquito más alta. No, pero sí pueden tener, pero eso sí es cierto, si a un niño usted lo lleva a su, este, o sea, está en una guardería y tiene datos de que tiene una infección, pues se va porque puede infectar a los demás niños. Entonces, pero fíjate lo que pasaba, o sea, esto era cada tercer día, y no estoy mintiendo, cada tercer día tiene temperatura, pero yo dije, o sea, te digo que soy muy terca, yo decía, estas no me van a ganar. Entonces me iba, aunque sin comer, sin terminar, o sea, sin poder hacer nada, me iba a hacer la fila a urgencias, a urgencias del seguro social en la clínica que me tocaba. Entonces decía, oiga, ajá, y luego me lo sellaban, ya lo puedo llevar mañana, entonces no faltaba un solo día Rodolfo a la guardería. Y más enojadas. Sí, entonces hasta que, hasta que vieron que no podían, pero cuando voy con la, la del seguro social. Con la psicóloga. Con la psicóloga, te digo que la psicóloga me mandó a que un padre de Chihuahua le hiciera un exorcismo. O sea, como vieja desgracia, estudiada, ni psicóloga yo creo que era, pero, pero que vio en él, o que te dijo que, que veía en él para hacerle un exorcismo. Pues que no se estaba quieto, que no ponía atención, sabes que yo. Pero así te lo soltó. Este, sí, y de hecho te digo, aquí traigo las pruebas, porque yo todo pruebo. Eso. Aquí está el sello del seguro social. Ahorita le va a hacer un acercamiento, si no importa. Y voy a decir su nombre, que venga y me busque. Sí, no, sí, dilo. Aquí siempre decimos nombres. Oye, es que en eso empecé a pensar, daño moral, consecuencia civil, cuánto me irá a cobrar, estará viva todavía. O sea, yo lo digo, yo lo digo para que no, 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 es cierto, no, ahí está, déjate para que muestres. De todas formas, hacemos una toma y ya va a estar saliendo en pantalla, pero dice. Dice, padre Toño, le pido su ayuda espiritual para mi paciente. Imagínense una psicóloga diciendo esto, la licenciada Carmen Ortiz López, no, si su matrícula, no más por respeto, porque, pero la Carmela, mírenla cómo es. Y dice, gracias, este, para, por usted. Y ya dice, diagnóstico familiar. No, ¿qué dice acá? Es que no le entiendo acá qué dice en esta palabrita. ¿Dónde dice DX? Pues nada más, diagnóstico familiar, o sea, como que tiene problemas. Ah, ok. O no sé. Pero, 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 me dices que ese padre es conocido ahí en Chihuahua por hacer exorcismos. Este padre era de la iglesia Cristo Rey, de ahí, entonces, de ahí de Chihuahua y hace exorcismos. Entonces, y también además me dijo, todas las noches le va a leer esta frase al niño cuando esté dormido. Que dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa también la dice Doña Lucha. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero entonces sí lo llevaste. Sí. A que lo exorcizara a tu hijo por TDA. No, no lo llevé, no lo llevé, entonces fui y me quejé con la directora. Le dije, para esto me llevo, para esto me mandó, o sea, le dije al psicólogo, al niño, porque ya traía yo pique con ella, o sea, de que yo no me dejaba. Ajá, ajá, entonces, le dije, para esto me mandó, o sea, fui como medio burloncita, porque también por ese, te digo que soy como muy impulsiva y no me aguanto, o sea, de hecho, por ejemplo, ahorita que me preguntaste, ¿cuándo lo tuviste? Yo utilicé mi embarazo para, fíjate, si no hubiera estado embarazada, todo pasa por algo, no me hubiera graduado nunca de derecho. Resulta que tenía problema con un maestro que todo el año me estuvo dando, me estuvo dando carrilla, o sea, a ver, esa que abrió el... Las patas. No, no, espérate, no, eso no, esa que abrió la ventana, espérate. Ah, yo dije esa que abrió, eso también se llama violencia. No, o sea, era antes de yo estar embarazada. Ah, ya. O sea, yo, fíjate que yo le dije a mi mamá que estaba embarazada a los seis meses. ¿Qué no se dio cuenta? Como el meme, no, está embarazada, no, es panza normal, si han visto ese meme. No, y ahora sí me han dicho, ¿estás embarazada? No, es panza normal. Entonces, este, nadie se dio cuenta en mi casa, y fíjate, sin tomar ácido fólico, sin tomar nada, ni... Pero tú no te habías, tú sí te habías dado cuenta. Ah, yo sí, pero yo nunca fui a ninguna consulta. Ay, amiga, qué potente eres. Este, fíjate, gracias a Dios, no me salió con más diagnósticos. No. Pobre chavalo. Oye. Entonces, fíjate que no... Pero esto, nos regresamos al profesor que no quería que te graduaras. Sí, entonces se hace cuenta que un día me pone un examen, nunca eran escritos, no sé por qué en ese día era escrito. Entonces, me pone una mal, me pone una mal que estaba bien, y yo me levanto muy valiente, porque siempre me creí muy valiente. Me levanté enfrente de todos, y yo dije, así me humilló él enfrente de todos por todo el año, o sea, de tonterías, de la ver, la que trae guaraches, la que abrió la ventana, que cree que viene en el camión y ya está en el salón. Y la que piensa que... Ah, que siempre estuvo molestándote. La que, porque yo, pues, entraste, era mi primer año, y le decía yo, profe, y luego, pues, ni que estuviéramos, así dijo él, yo no, ni que estuviéramos en el Conalep, eso dijo él. Entonces, entonces, todo el año se la pasó así, dándome medio carrillita. Entonces, en aquel entonces, pues, sí que te den carrilla, pues, es... Y tú, y a uno que no le gusta que le sí. Ajá. Entonces, yo me levanto enfrente de todos, y luego le digo, oiga, licenciado, si la respuesta es esta, es correcta, sí, es correcta, y luego volteo yo enfrente de todos, y... Entonces, ¿por qué me la puso mal? Yo sí era igualito. Entonces, me dijo, venga para ponérsela bien, ah, pues, esta otra la tiene mal, y ya. ¡Sí! Entonces, me dijo enfrente de todos, me dijo, usted no va a pasar de año, y yo todavía le contesté, le dije, ¿por qué no voy a pasar? Le dije, sí, sí, este, sí voy a estudiar. Entonces, haz de cuenta que en la Facultad de Derecho, nada más tienes dos, dos veces en toda tu carrera tienes opción de hacer un examen especial, haz de cuenta que es el ordinario, el extraordinario, y luego ya te vas a la última opción, pero solamente dos veces. Y si en primer año de la carrera repruebas ese, repruebas una materia, no puedes volver a ingresar a la Facultad de Derecho. Ok, o sea, ya va. Entonces, haz de cuenta que si yo hubiera reprobado, era mi primer año, y yo tenía ya seis meses para los exámenes orales, yo tenía seis meses, y nadie, nadie sabía, nadie sabía. Entonces, en el examen oral, es que es muy fácil reprobarte, aunque tú estudies mucho, o sea, te empiezan a preguntar si es oral, y no está alguien más, o sea, es mi palabra contra la de él. Entonces, empieza, mira, yo nunca había estudiado tanto en mi vida, entonces yo estudié. ¿De qué materia era? Era Derecho Civil. Ok. Entonces, haz de cuenta, muchos lo conocen. ¿Cómo se llama? También dice, yo mira, yo he dicho nombres de profesores. No, porque mi esposo es amigo de uno de sus hijos. Ay, que tiene, para que les dé más vergüenza. De hecho, por congruencia, yo le digo a mi esposo, o sea, por congruencia, estábamos en un chat, y recientemente, ahora que fueron las clases por Zoom, se hizo viral un alumno, donde vamos a buscar el video, y te lo mando y pones un pedacito, donde el alumno se empieza a defender de él, y le dice, oiga. De ese mismo profesor. De ese maestro. De ese maestro. De ese maestro. De el mismo que te quería reprobar a ti, o sea, y es viejito. Sí, pero ya hace cuenta que, pero no es lo mismo hacerlo ahora en Zoom. Sí, que se queda todo grabado. Y lo mío, pues nadie, nomás es mi palabra contra la de él, entonces, entonces hace cuenta que está esa versión en TikTok, donde el alumno le dice, oiga maestro, yo soy muy bueno en todas las materias, pero con la suya, usted tiene una manera de tratar. No sé si dijo de tratarme o de tratarnos, que no me permite aprender, algo así. Entonces, en el chat que yo estaba de la generación, yo nunca me junté con casi nadie de mi generación, o sea, pues yo nada más iba a la escuela, pero nunca fui muy amiguera. Ajá, entonces, hace cuenta que en ese chat que estábamos todos, empiezan a burlarse de él, del alumno, empiezan a burlarse del alumno, y luego les digo, les pongo yo en el chat, que yo todavía lo traigo grabado, porque tú sabes. Pero es un chat, pero tú eres maestra, o por qué estás en ese chat. No, en el chat de la generación. Ah, ok. De la generación de Derecho, de la Facultad de Derecho. Pero ya de amigos de años. Sí, de todos, sí, ajá, pues ni somos amigos, pero yo estaba en ese chat. Pero ahí se tiene en ese chat, ajá, entonces. Y se burlan de este alumno nuevo. Se estaban burlando de este alumno nuevo, entonces les digo yo, oigan, yo creo que merece respeto. Para esto, pues yo he tratado de ser muy congruente con lo que manejo en redes sociales, y con lo que hago en mi vida personal. Entonces, para mí, no era congruente no decir, oye, no se vale estarse burlando del alumno. Porque tú, y entonces puse, ustedes saben cómo es el maestro. Ajá. Pero en ese chat está uno de los hijos del maestro. ¿Y qué dijo él ahí? No, su hijo sabe cómo es. Pero yo no lo estoy insultando. Pero es de que, de que es mala onda. De, de. O es mal maestro. De que, ¿sabes? Ay, pues es que no quiero ponerle calificativos. No, tú ya se los posees que es, a ver, aquí siempre decimos las cosas como. De que es un maestro buleador. O sea, le encantan dar. Ajá. Y así hay muchos en la facultad de medicina, ¿eh? Entonces, haz de cuenta que yo me salgo de ese chat. O sea, yo. Así, por ese. Ajá, o sea, porque yo dije, yo no voy a estar en un chat en el que le estén echando un alumno por algo que yo viví. Y que ese maestro sí tiene la culpa. Ajá. Pero yo no, pero yo no hablé mal. O sea, te digo, ahí está el chat. Ajá. Y es que. Pero esto nos llevó a que no quieres decir el nombre del maestro. Porque es. Pero bueno, entonces este mucha, este doc, este licenciado en derecho te quería reprobar. Entonces. Y estabas ahí en el examen. Entonces estaba yo en el examen y luego contésteme esta y luego no, y luego pues se la contesté. Hasta que llega, hasta que consigue una pregunta que no me sabía. Y entonces se hace cuenta que yo lo veo y se hace así porque está, pues cada quien de su lado hace cuenta igualito. Así era el examen. O sea, el examen oral. Y había más personas. No, es que los exámenes orales en la facultad de derecho eran tenebrosos. O sea, eran tú estás de un lado y somos tú y yo en el salón solos. Óndale. Nadie más. Entonces hay muchas historias, ¿eh? Entonces. Entonces se hace cuenta que le digo yo sí, sí estudié. Entonces en mi cabeza empiezo a pensar. O sea, en este momento tengo dos opciones. O decirle no se haga cuántas le respondí y ponerme al tú por tú. Pero cuál es mi objetivo. Mi objetivo es no reprobar el año. Entonces tenemos que ser inteligente. Ajá. Entonces te digo, también es parte del TDA cuando tienes tanta imaginación que logras visualizar. Ajá. En tan poco tiempo logras visualizar también el resultado. Entonces. Entonces en ese momento yo dije, a ver, yo aquí no me importa que me humille. Yo, mi objetivo es que no me corran de la, de la escuela. Entonces en eso le digo, es que estoy embarazada. Este. Y no se quieren casar conmigo. ¿Entendés? Y te pusiste. Sí, no, lloré. Entonces lloré y luego, ¿en serio? Y luego, no, no es cierto. No, le dije, no es mentira. O sea. ¿Mira? Ajá. Entonces, todavía no se me notaba tanto, pero no sé. Entonces, entonces me dice él, no, no, no te creo. Y luego, no, de veras licenciado, estoy embarazada y por eso no. O sea, ya en vez de alegarle de que sí estudié, le dije, por eso no pude estudiar, no me puedo concentrar. No sé qué va a pasar con mi vida. Entonces empecé a hacerme la mártir. Entonces me puso seis. ¿Y ya con eso? Ajá. Y ya nunca más, o sea, nunca más volví a tratar con él ni nada. Pero te digo, ahí me ayudó mi hijo. Hay que ser listo. O sea, ahí el objetivo. Y esto sale porque justamente dices, yo, a mi hijo nadie me lo va a tratar por la esta, cuando llegas y le dices. Ah, entonces haz de cuenta, ahí es donde empiezo yo a ver. Pero cuando le dices, mire, esto fue lo que me recetó la psicóloga. Entonces me dice ella, no, si se disculpa, me dijo a poco y ya, si no me lo hubiera firmado nadie, me lo hubiera creído. Entonces ya me dice ella, no, pues ya no lo lleve, ya no lo lleve. Entonces ya terminé la carrera llevando a Rodolfo al seguro social, ingresa al kinder, me lo expulsé. No, ya, ajá. Porque tuve que conseguir, como es, haz de cuenta que conseguí un trabajo en una ciudad lejos, así como si estuvieras en Ciudad de México y Puebla. Entonces todos los días viajaba para, entonces conseguí una escuela. Por eso a Rodolfo se le fue como agravando más el trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque estaba solo todo el tiempo, o sea, estabas de cuenta que yo lo dejaba a las 6 de la mañana, le daban de desayunar en la escuela y yo llegaba hasta las 5 de la tarde y ahí le daban de comer. Entonces cuando yo ya lo recogía, pues yo ya no tenía ganas ni de jugar, ni de ponerme con él. O sea, en más, ni me acuerdo si le daba de cenar. No, no. Yo ya le pedí disculpas, pero este... Me quedo pensando si a todos mis hijos, nomás a este. Nomás te la... Oye, pero un poquito antes de regresar, ¿esta sí te la dio entonces este padre Toño? No, eso me lo dio la del seguro social. Ah, o sea, pero cuál. Todo eso me lo dio la psicóloga del seguro social. Sí, yo nunca vi al padre Toño. O sea, aparte de psicóloga, madre sacerdotisa, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aléjate, Satanás. Sí, todo eso es la misma letra, mira. Ah, sí. No, pero es que mira, es que esta es tan como en cursiva. Ah, no, todo me lo dio la misma. Yo creo que para que le entendiera el padre. Yo creo. Cruz, 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 que se aleje el diablo y que venga Jesús. Oye, y entonces ya lo llevabas a este kinder, donde lo cuidaban todo el día, en lo que tú ibas a trabajar, regresabas. ¿Y por qué dices que se le agravó? Y un día, porque si era como, o sea, por ejemplo, Rodolfo siempre fue muy tranquilo, pero si lo empujaban, hace cuenta que sobre reaccionaba y se ponía, o sea, le podía pegar a un niño de sexto estando él en kinder. Ok. Entonces un día, yo trabajaba en un juzgado penal, en Delicias, y un día recibo una llamada al juzgado. Entonces era la de, venga por su hijo, aquí están sus papeles y le vamos a regresar el dinero en la inscripción completa, se lo lleva. ¿Y tenía cinco años? Sí, entonces la segunda que lo expulsan, lo llevo, le tengo que... ¿Pero qué le hizo? ¿Le hizo algo a un niño? ¿Lo golpeó? ¿Qué le hizo? Dice, dice la maestra que le había pegado a un niño en la boca del estómago y que lo dobló y que ahí estaba la mamá enfrente. Uy, sí, ya la mamá... Ajá. ¡Córrelo! ¡Córrelo! Entonces, pues sí lo corrieron, sí lo corrieron. Ahora te puedo decir legalmente que nadie te puede negar el derecho a la educación. O sea, las escuelas tienen una obligación formadora. No importa que... Si es verdad que requieres más atención en este tipo de niños, pero no pueden ellos decir, no, es que aquí no tenemos el personal. Eso no se vale. Que fue algo que platicamos cuando pasó esto de la niña que apedreó y que les preguntamos a los profesores que estuvo, de hecho, soy un docente que es un creador de contenido que decía, pues no, no podemos hacernos nada en este momento ya, en 2023, contra ese tipo de niños. Entonces, exacto, por esto. Pero en aquel entonces es cuando empezaban los diagnósticos apenas. Nadie sabía que existía, simplemente eran malcriados. Y te lo corren y ¿qué haces tú? Me lo corren. ¿Y peor con el trabajo que tenías que trabajar? Y lo inscribo en otra escuela, este, de una maestra jubilada que se había registrado y que tenía puros niños con déficit de atención, ahora lo entiendo. O sea, porque había un niño que se llamaba Benjamín y decía la maestra que cuando se enojaba le decía Benjamín Sote porque se enojaban los niños de esa edad, o sea, de kinder y se ponían... Como Hulk. Sí, o sea, se hace cuenta que agarran tanta fuerza que no los podían contener, no los puedes... Entonces, la maestra esa les daba clases en una casa. Entonces, ahí terminó el kinder. Ok. Pero para esto, sí siento yo que recibió como mucho maltrato en la otra escuela porque lo separaron. Hace cuenta que lo separan de las clases y eso, todo esto del déficit de atención se va regulando, es como... Se va adaptando, ¿no? Pero con la práctica, si no practicas socialmente, también batallamos, o sea, como para llevarnos socialmente. Entonces, Rodolfo, por ejemplo, lo empiezan a relegar y lo empiezan a poner en un salón aparte, mientras todos los niños le dan español a él le dan matemáticas. Pero esto ya estamos hablando en la primaria. No, eso es en el kinder. Entonces, ya acaba el kinder con la maestra. Ya acaba el kinder con una escuela nueva, nos vamos a Jiménez me voy a vivir, me caso, me caso y ya cuando lo reciben ahí en Jiménez empiezo a ver como a tener más tiempo para ponerle atención. Y un día en una fiesta, un doctor en paz descanse, fíjate, no estudian tanto los médicos, era el mejor amigo de mi esposo y él estaba estudiando la especialidad en Nuevo León de radiología. Porque te había tenido que entrar a un examen y no sé qué, y ahí es donde daban el murio de cáncer. Por la tanta radiación. Entonces, hace cuenta, él en una fiesta observa a Rodolfo y luego me dice. ¿Cuántos años tenía Rodolfo? Rodolfo tenía como tres años o cuatro. O sea, sí, o sea, primero, o sea, hay más o menos, o sea, la idea, pero sí tenía más o menos, bueno, como. O sea, ella estaba en la primaria y yo como unos seis, siete. Todavía, todavía yo creo que estaba por entrar. Ok, pero lo veía en la fiesta. Ajá, lo veía en la fiesta, ah, y yo ya lo había llevado con un neurólogo cirujano. O sea, por un neurocirujano. Sí, haz de cuenta. Porque aquí sirve para explicar esto. Sí. Porque es muy común que cuando dice, ay, necesita un neurólogo, lo llevan con neurocirujano. Los neurocirujanos eran muy buenos en su trabajo, pero no ven ni epilepsia ni daño estructural en el cerebro. Ellos operan. Recuerden que para ser neurólogo tienen que ser internistas, mínimo dos años y después sus tres años de neurología. Algunos son internistas completos y después sus tres años de neuro. Y los neurocirujanos hacen cirugía mínimo un año de la especialidad y después sus cuatro años de neurocirugía. Pero hay muchos neurocirujanos que se hacen pasar por neurólogos. Y por eso, y pues obviamente no, ellos nada más operan y andan dando medicamentos sin darlo. Entonces tú me dices que fue con un neurólogo cirujano, pues era neurocirujano. O sea, no era la persona más. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Bueno, en ese entonces, por eso fue poquito antes de que entrara a la primaria, pero yo lo que estaba tratando de aprovechar era el servicio, el seguro social. No el seguro social, sino yo trabajaba en un juzgado y nos dan un servicio médico mejor que el seguro social que se llama pensiones civiles del Estado. Entonces, en aquel entonces, o sea, te mandan con el especialista y pues con ese fue con el que me tocó. Entonces, llego yo con él porque yo dije, aquí los estudios son muy caros. O sea, yo le hice tag de crack, bueno, eso es lo que yo recuerdo, 1 y 2, la resonancia, muchos. O sea, el estudio este famosísimo de traiga al niño que no duerma toda la noche, pero que en el estudio no se mueva. La, este, el electrocefalograma. Sí, entonces, entonces, llego yo con el neurólogo cirujano y me da un medicamento para la esquizofrenia. La que te apina. Entonces, no sé qué era, pero ya está descontinuado y lo supe por esto. Porque cuando veo al amigo de mi esposo me dice, oye, tu hijo tiene, él fue el primero que me dice el concepto de déficit de atención. Tiene déficit de atención. Entonces, yo decía, pues, ¿qué es eso? Porque no se oía. Entonces, le dije, pues, no sé qué sea. Le dije, pero le están dando este medicamento y pues él saca su librote. Entonces, me dice, oye, pero ese medicamento ya está descontinuado. Pero es, es que ya y ya no entendí, porque me dices que lo llevas con el neurólogo cirujano. Sí. Pero el neurólogo cirujano no le dio ese medicamento. Sí. Pues él fue el primero que se lo dio. Y él fue el que dijo, ¿tiene TDA? No, el amigo de mi esposo, ¿ves? Ah, sí, 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 sí. O sea, el radiólogo, el que se murió por cáncer, fue el que te dijo, tu niño está raro. Sí, está raro. Dale esta medicina. No, haz de cuenta, yo había ido con el neurólogo cirujano. El neurólogo cirujano me dio un medicamento para la esquizofrenia. Yo se lo daba y la única consecuencia o resultado que yo veía en Rodolfo era que se dormía y se atontaba y estaba así como, como no estoy aquí. Entonces, a mí me daba mucha tristeza verlo así. Y entonces, el radiólogo. Y entonces, yo no le doy, yo soy hippie, yo no doy medicamentos. Entonces, a mí sí me vas a regañar porque si me dice alguien, tómate esto, yo puedo sola, mi organismo es muy listo. Mientras no, tú comes ayahuasca. Ah, no, ni nada, o sea, ni nada de eso, ¿eh? Este, porque le tengo miedo a todo eso. Entonces, ya cuando veo al amigo que iba a ser radiólogo en paz descanse, le enseño yo el medicamento. Y me dice él, oye, pero ya está descontinuado, esto es para la esquizofrenia. Y yo dije, ¿cómo para la esquizofrenia? Pues, ¿qué es eso? Porque así como decías tú ahorita, yo también en los conceptos de derecho, yo no doy por hecho que tú sepas algo, aunque suene para mí muy lógico. O sea, por ejemplo, uno de los temas en derecho que me preguntan muy frecuentemente es, oye, yo me separé de mi esposo hace 20 años, ¿ya estoy divorciada? No, no hay ningún trámite. Pero, ¿sabes qué? Es que no lo doy por hecho, porque a lo mejor tú y yo crees. O sea, para nosotros es, ay, ¿cómo va a avanzar eso? No, para mí, pregúntame, para eso. Para eso estoy en Instagram, porque quiero ayudar a la gente que no sabe. Entonces, para mí, que me dijeras que es esquizofrenia, pues no, no sé, a lo mejor puede ser un concepto. Entonces, ya me meto a internet y yo, a Google, y te empiezas a asustar. Entonces, ya busco otro especialista. Y voy ahora con un neurólogo pediatra. Ajá. El neurólogo pediatra le da un medicamento. ¿Bajo qué diagnóstico? Ya, hace cuenta por el déficit de atención. Ya, ya estaba el neurólogo pediatra, sí dijo, tiene TDA. Ajá. Entonces, ahí es donde, nomás que no recuerdo bien si ya, qué tantos estudios le mandé ahí. Yo creo que para llegar con el neurólogo pediatra, si no llegaste con estudios, el neurólogo se los habrá pedido. Que cabe señalar que el TDA, hoy por hoy, el mejor especialista es el paido psiquiatra, que es el psiquiatra de los niños. Un neurólogo pediatra podría diagnosticarlo, sí, pero lo ideal es que ustedes busquen un psiquiatra de niños y déjense el estigma a la salud mental. Ay, es que, pues mi hijo no está loquito, pues loquito tú que no lo quieres llevar con el doctor, con el máximo experto. Si tú sospechas que tu hijo tiene TDA, que ahorita vamos a dejar a decir, a grosso modo, las banderas rojas, tienes que llevarlo con un psiquiatra de niños. Y eso se llama paido psiquiatra. Ay, voy para allá porque sí llegué con psiquiatra, pero no con psiquiatra de niños. Entonces, el neurólogo pediatra dice, sí tiene TDA y le da qué medicina. Fíjate que no sé en qué orden, pero bueno, creo que empezamos con Ritalin. Ok, que era una opción. Este, de un miligramo y luego la va a partir, le va a dar nada más media, este. Ahí estamos hablando ya unos 6, 7 años. Sí, ya estaba en la primaria, ya estaba en la primaria. Para esto también yo lo llevaba por, y bueno, también aquí otro cometí otro error. Rodolfo es de diciembre. Entonces, yo lo meto, ay, no, no quiero que vaya atrasado, quiero que vaya adelantado. Entonces, de por sí su proceso era un poco más lento. Entonces, va con niños más grandes que él. Entonces, su proceso para aprender a leer era más lento todavía del que hubiera podido ser a la edad de la madurez que tenía que tener. Entonces, yo en las tardes no soy muy paciente. Yo en las tardes lo llevaba con una maestra. Saludos, maestra Lili. Entonces, ella me ayudaba con Rodolfo. Con él, aprender a leer. Ajá, pero solamente así. Y tardó en aprender a, o sea, ¿qué otros datos, aparte de la impulsividad, veías para decidir llevarlo a un neurólogo pediatra? Fíjate que sufrí mucho, este, porque los niños empiezan a darse cuenta que es muy divertido cuando él se enoja. O, por ejemplo, a mí me pasó, entonces, entonces, cada diciembre era una lucha. O sea, porque se llama Rodolfo y era burlarse de él, Rodolfo el reno, entonces. ¿Y qué tiene? Hasta yo, bueno, es que de niño a uno le duele. Pero ahora de grande a mí, hasta más lo hago. Sí, a mí también. Les enoja a la enfermera, más voy a traer a la enfermera Lulú más para que se enoja. Entonces, o era, por ejemplo, le quitan el suéter y lo hacen, ahí va persiguiendo. Entonces, era diario. O sea, yo, yo, ahora, ahora que escucho cómo es este, que me dices, es un niño tranquilo, pero si lo hacen enojar, explota. Ya no, pero sí. O que lo hacían batallar. O sea, me vienen a la mente muchos compañeros de la escuela, en tanto en la primaria como en la secundaria, que les hacían lo mismo. O sea, que eran muy nobles, por ejemplo, recuerdo uno que se llama Oscar, muy grandote él, recuerdo que hubo una, varias veces que él me defendió a mí, porque de pronto ya sabes, llegaban compañeros a molestarte, pero igual lo hacían enojar y hasta del coraje él vomitaba. O sea, vomitaba del coraje así, porque era como, ya sé que está mal pegar, entonces ¿qué hago para con esto que estoy sintiendo? Entiendo, entonces, y también tenía otro compañero en la primaria que le hacían lo mismo, que lo hacían batallar y lo hacían porque como que se enojaba, que se frustraban y así, y entonces eso, retraso en el aprendizaje. Este, y fíjate que. ¿Qué otro dato veías? Por ejemplo, eran, eran diario, era, o sea, era de diario, era de diario el, venga por él, porque se pegó, le pegó a no sé quién, o sea, era todos los días le había pegado a alguien, pero luego yo, bueno, ahorita llego a eso, pero, pero haz de cuenta, o sea, un día veo yo el hijo de una amiga mía, le dice Rodolfo, o sea, el niño viene y le pega a Rodolfo y, y algo pasó que cuando llega, llega la mamá me dice, oye, es que tu hijo le dijo, le dije, yo aquí estaba, fue tu niño el que vino y le pegó, entonces no es cierto, mi hijo no dice mentiras, eso, fíjate, los demás niños, o sea, tienes la capacidad de cuando viene, ves que viene la maestra, ellos salen corriendo a sentarse y uno no tiene la capacidad de terminar de controlarse en tan poco tiempo, entonces ese es, ese es algo, por ejemplo, los que les dicen los chingaqueditos, entonces los chingaqueditos no tienen tda, porque no puedes chingaqueditos, ajá, entonces, entonces era diario, pero yo tenía muchos problemas en aquellos entonces y yo lo, por eso te decía ahorita lo de la mesa de cuatro patas, yo lo agravaba, entonces yo cada vez, yo cada vez que lo dejaba en la escuela, yo le ponía un cintarazo, o sea, no está bien, yo ya hablé con él, a ninguna de mis hijas, este. No, pero es que crecimos así, o sea, crecimos donde los papás nos daban las buenas, a mí mis papás me daban las buenas, ajá, a mí mi papá me daba con el cinto, y fue como aprendimos. Este, ya estoy consciente de que no está bien y yo es algo que yo ya hablé con él y ya lo sanamos juntos, pero yo lo comparto porque si tú estás viviendo algo así, que me han preguntado muchas mamás, me han escrito y me han dicho, tengo una relación muy mala con mi hijo, ¿cómo le haces ahora que por ejemplo lo ven en redes sociales y que nos llevamos bien? Fue un proceso, entonces, pero me gusta platicarles, porque no me gusta decir mentiras, mira, yo lo bajaba de la escuela y le ponía un trancazo, una nalgada, y si me hablan hoy en la tarde de que te portaste mal, así te va a ir. Entonces imagínate, ya con qué emocionalmente, cómo bajaba yo a Rodolfo, o sea, además de su déficit de atención, impulsividad y agresividad, pues el día se bajaba pensando, o sea, entonces el día que yo cambié, los trastornos asociados de Rodolfo desaparecieron, o sea, haz de cuenta que todo pasa, a mí me hace clic ese día, cuando yo dije, esta mamá está defendiendo a su hijo a pesar, de que sabe que él sí hizo eso. Que él fue el que lo torió. Ajá, entonces, y mi hijo, pues mira, no tenía a su papá, y yo era mamá de él, entonces yo vivía en otra ciudad, no tenía abuelitos que lo papacharan, entonces en ese momento a mí me cae el 20 de, está solo, o sea, yo soy la única persona que puede hacer equipo con mi hijo. Para ese momento también habéis ido con el neurólogo. Ya había ido, haz de cuenta, ya estaba totalmente diagnosticado, había ido con el neurólogo cirujano, neurólogo, pediatra, luego fui con un psiquiatra, pero de adultos, no sabía que existían esos, este, nomás en tus podcasts lo aprendí, ah, entonces este, y después terminé con un neurólogo, un neurólogo así nomás. ¿Por qué terminé con tantos especialistas? Porque cada especialista, yo creo que lo más difícil es encontrar la medicación exacta. Hace cuenta que le dieron Ritalin, Concertra, Estratera, muchos medicamentos, entonces el primer medicamento, sí, hace cuenta que Rodolfo, muy atento en clase, pero le daba miedo cruzar la calle, le dio mucha ansiedad, tenía miedo, hace cuenta que un día le dije, oye, tócale al vecino y pregúntale quién cargaron de tarea. Regresó llorando, y dije, este no es mi hijo, o sea, mi hijo es muy aventado, es muy capaz, o sea, no quiero esto. ¿Y después qué medicamento era en ese momento? Se me hace que era el Concerta. Concerta, vamos a ver qué es lo que trae, yo creo que esa es la marca, porque hoy por hoy el tratamiento de elección, depende, claro, y obviamente ya saben que no se, que no se, no se diagnostica, ni se da tratamiento, pero es el metil, ah, pues sí, ese es el metilfenidato, esa es la marca, metilfenidato, entonces con el metilfenidato le daba mucha ansiedad. Sí, y me acuerdo, por ejemplo, un día vio una araña en la casa, o sea, una arañita, pues se hace cuenta que no pudo dormir, o sea, de estar pensando en que la araña lo iba a picar y lo iba a pasar, o sea, es tanta la concentración que tenía, que repensaba todo, entonces yo dije, es que no es vida. Sí, no estar preocupado por todo lo que pueda llegar a ocurrir. O sea, prefiero que no ponga atención en la escuela, o sea, que lo haga con sus capacidades, a que tengan miedo de vivir la vida. Ok. Entonces, este, haz de cuenta que, bueno. Dices que así llegas con el neurólogo. Ajá, con el neurólogo a que le encuentre el neurólogo y ya por primera vez me manda, además de todos los estudios, me manda que le hagan un estudio psicológico completo. Ajá. Entonces, este neurólogo, después de todos, es el primero que me dice, es que además le falta, le faltó oxígeno del lado izquierdo del cerebro al nacer, por el parto aquel. Sí. Entonces, al momento de que me dice eso, me dice, oiga, pero nadie utilizamos el 100% del cerebro. O sea, al momento de que una persona nace y no puede utilizar esa parte, lo subsana con otra parte. Entonces, no es nada grave. La diferencia es que como le faltó oxígeno del lado izquierdo del cerebro, sus habilidades sociales no van a ser tan buenas. Ok. O sea, por ejemplo, Rodolfo, la psicóloga le diagnosticó algo que se llama desapego emocional. Ok. Él, por ejemplo, no tiene tantos vínculos con las personas. Ahorita a esta edad, que ya tiene 23, siento que ha aprendido a, por ejemplo, a, por ejemplo, con mi mamá, que es la que lo chiplea y lo tiene siempre súper consentido, porque todos en algún momento nos cayó el 20 de lo solo que estuvo por todo este trastorno. Entonces, hemos tratado como de compensar lo demás y los demás hijos se quejan. Así de ser consentido, que quién sabe qué. Sí, ajá. Pero pues es que las mamás queremos a todos los hijos por igual, pero queremos. ¿Pero a uno más? No. Es la verdad, mi mamá me quiere más a mí y mis hermanos ya lo entendieron. Es la verdad y aunque digan que es el más chiquito, no es cierto, somos los mayores. No, mira, te voy a explicar. Las mamás no. No, no pasa nada. Está doña Lucha que quiere al Bertano más que a los otros dos. No, mira, las mamás queremos más al hijo cuando tiene, al que tiene hambre, cuando no ha comido, a los otros si ya comieron, no, al que tiene frío, al que se enfermó, entonces ahí vamos regulando. No pasa nada, ya mis hermanos lo superaron, ustedes también lo pueden superar. Ajá, sí, no pasa nada, pues todos vivimos con algo, nadie pasó la infancia sin pasar nada. Entonces, pero por lo que entiendes, entonces a Rodolfo le cuesta trabajo mostrar sus emociones. Ahorita, ahorita, por ejemplo, este, dime que me quieres, ah, no te creas. No, sí soy malo, eh. Sí, verdad. O sea, soy malo para expresar, pareciera que no, que soy muy expresivo y todo. Creo que mi momento, y lo reflexionaba ayer, mi momento como para ser más amoroso y no dejaran de metirlos de Ucrune, es justo cuando llegan las personas de Mr. Doctor, como estoy tal vez metido en el personaje, tiendo a ser como si me abrazan, yo los abrazo y es como mi momento donde ser como muy expresivo. Y no te reclama tú, o sea, la gente cercana a ti de, ¿por qué con ellos eres tan expresivo? Y a mí, ay, a mí me dicen eso. Pues es que, bueno, no me lo reclaman, pero ya como que se acostumbraron. Pero amigos nuevos, por ejemplo, creo que en el podcast de Luis, que fue el capítulo número tres, que tiene síndrome de Klingenfeld, me decía, sí, es cierto, tú casi no, cuando te, yo te escribo algo bonito, tú no lo respondes. Yo no digo, yo no digo te amo ni nada. Bueno, a mis hijos sí, pero fuera de ahí, y con mis hijos aprendí. Sí, pero por ejemplo, eso que me dices tú, a mí me reclaman mucho en mi casa. ¿Por qué con tus seguidores les dices o por qué? Pues es que es como, no sé, es distinto, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, entonces él tiene desapego emocional. Sí. Y dices que con tu mamá apenas está aprendiendo. O sea, con mi mamá lo veo muy atento porque, por ejemplo, como que ya entendió que hay que regresar lo que uno recibe, entonces, pero fue como, siento yo que a veces no es tanto que lo sienta, sino que ya aprendió que hay cosas que valen la pena hacer. Entonces, me acuerdo mucho, mira, este, me acuerdo mucho que un día él estaba hablando con una, con una muchachita, creo yo que era su novia, no sé. Entonces, ella le estaba reclamando, me dijo, es que no me hablas, ya hasta aquí llegamos y no sé qué. Y luego le dice, bueno, ok, bye. Y le dice, bueno, adiós. Entonces yo dije, y claro que como mujer estabas esperando que te diga, no, mira, ya me voy a esforzar, ya voy a hacer, entonces, como que él no lo entiende y no lo siente. Porque le digo yo, has estado en muchas escuelas donde ha habido gente que te quiere mucho, ¿por qué no continúas con esas amistades? O sea, como que... Yo soy un poco así a veces. Sí. Pero bueno, ya hay formas en las cosas, porque también, digo, no sé, eso ya lo dirá un psicólogo, hay otras formas de demostrar ese cariño, que yo creo que también él debe de tener estrategias o métodos para mostrar, tal vez no con palabras o físicamente, para demostrar que está agradecido o que le importa a la persona, no necesariamente con palabras. Yo creo que, por ejemplo, ya a estas alturas de su vida ya logró tener esas habilidades emocionales, pero era lo que me decía el neurólogo, me dijo, le va a faltar para las habilidades sociales. Y digo yo, pues sí, cierto. Y hablando de cuando te lo dice el médico, te sugestionas esto en la sociedad en general, y también lo digo para que también se quite el estigma. A mí no me gusta, cuando tú le dices a un maestro, mi hijo está, tiene déficit de atención y está tomando medicamento, en el momento que el niño no se comporta, porque el maestro llega cansado o no sé, o no se comporta como él quiere, el maestro no, bueno, eso fue lo que a mí me pasó con mi hijo, no quiere ponerlo cerca para que no esté con enseguida de los que habla. O sea, lo que hace el maestro es hablarme por teléfono y decirme, ¿sí le dio el medicamento? Entonces, esto es muy cansado porque el medicamento no educa, el medicamento no va a hacer que mi hijo diga gracias, por favor, con permiso. Entonces, hay un estigma de decir, déle el medicamento para que esté calmado en el salón. No, él es eso. O sea, no quiero tener un medicamento para que esté dopado y para que no tenga su personalidad. Entonces, cada año que empezó a partir de que a mí me cae el 20 con esto que viví con la mamá, empecé a poner más atención de qué es lo que yo tenía que hacer para sumar en la vida de mi hijo y del TDA. Para esto, yo me empecé a tomar los medicamentos de mi hijo. Te empezaste a automedicar. No puede ser. Sabes que soy muy hippie, no tomo ni pastillas para el dolor de cabeza, pero yo dije, voy a vivir la experiencia completa con mi hijo. Porque cuando le empiezan a diagnosticar, así como ahorita decimos, yo también tengo eso y también me pasó. Te cayó el 20 también contigo. Me cayó el 20 que yo dije, esto fue lo que yo viví toda la vida. Entonces, me registro para apoyar a una asociación que se llama Déficit de Atención, que estaba dirigida por Adriana Pérez Legazpi. Yo la googleo y todavía está. No sé si está funcionando todavía la asociación. Adriana Pérez de Legazpi. Pérez de Legazpi. Legazpi con P. Legazpi. Oye, pero esta asociación, Adriana Pérez de Legazpi. Si pones asociación, es una asociación por el déficit de atención y trastornos asociados. ¿Es ella? Sí, ella. Ajá. Soy tu anfitrión en Casa Corazón. Se me hace que cambió. No sé si te acuerdas que hubo un momento en el que todos, hubo muchas noticias donde el déficit de atención era mentira. ¿No te acuerdas? Ah, y siempre han sacado cosas, que no existe el COVID, que no existen las vacunas. Ella cerró, o sea, porque empezaron a atacar mucho a la asociación. Eso es lo que yo recuerdo. Sí, ahí están los padres, lo hablábamos con Abby, que hay padres que se paran a frente de los institutos nacionales de psiquiatría y pediatría de, ¡con mis hijos! Entonces, pero sabes que, bueno, esto no sé si, yo lo digo, yo lo digo como mamá, este, a mí muchas mamás me preguntaron, ¿medicarías o no medicarías a tu hijo? Mira, yo lo que te voy a decir es una cosa, o sea, si no medicarlo le va a ocasionar que lo releguen del salón, que no lo integren en actividades como le pasó a mi hijo, que yo terminé también en la Conapred poniendo una queja contra, mi hijo estaba en una escuela de religiosas donde una madre, me acabo de enterar, que un día que tiene un ataque de estos de impulsividad, lo mete en Agua Bendita para sacarle. ¿Una de las monjas? Ajá, este, esta escuela también era así como... Sí, su nombre, porque, no, o sea, porque si lo hizo con tu hijo, ¿qué tal si lo hace? ¿Sabes? ¿Sabes qué siento? Ay, me digas, madre, porque justamente Andrea vino, escuché su podcast, Andrea, la anestesióloga, pues unas, estaba en, era este, tuve problemas de drogadicción con el fentanil, estaba en una escuela de monjas y esta escuela, en una monja para castigar, le dije, vas a arder en el infierno y la metí así como en la película de Matilda a un cuarto oscuro con todas las cosas de teatro y a un niño de cinco, seis años cuánto miedo no le da y dice, ella nos contó en el podcast que ya después cuando empezó ella a hablar, dijo, es que a mí la monja también me hacía lo mismo, porque se lo hacía a varios niños, pero claro, como eran niños no hablaban, por eso, digan el nombre de la mendiga monja, ¿cómo? Imagínense que meta su agua. Fíjate que no, no, no me acuerdo de la madre, porque. Pero di el nombre de la escuela para que así vigilen a sus monjas. Colegio que, tú dilo. Era el colegio regional de Jiménez y es de, o sea, es de un padre, así como los de la Salle, que tienen, este es Jadilop, o sea, era el padre José Anastasio Díaz López el que lo fundó, ¿no? Entonces se hace cuenta que, que así como también hubo una madre que lo apoyó mucho, ¿verdad? Pero esta madre me lo acaba de platicar ahora mi hijo, o sea, recientemente yo no lo supe y entonces le pregunto yo, me llegan las culpas, ¿verdad? Y como a mamá le digo, ¿y por qué no me di cuenta que estabas todo mojado? Me dijo, pues llegaste bien tarde por mí, ya me había secado, o sea. Y obviamente el niño por miedo, pensando que él tuvo la culpa, a ver si, pues si me lo merezco. Entonces, en ese entonces te digo que yo todavía no, no me caía el 20 de que yo tenía que hacer equipo con él, entonces, ¿tú crees que iba a llegar a decirme mamá, me dijo esto? Yo le iba a decir, te lo sacas, tú tuviste la culpa, le iba a decir. Y que te vuelva, yo te vuelva a mojar. Entonces, y si lo cuento es para que como mamás entendamos, o sea, que tú tienes que apoyar a tu hijo y que no es nada malo el déficit de atención, o sea, ahorita les diré al final, o sea, son muchas cualidades, o sea, aquello que tú puedes ver este como es terco, ah, no, es tenaz, o sea, va a lograr cualquier otro, te oigo mi hojita, ¿eh? Sí, no, yo igual, yo de hecho yo ahí lo cambié porque también mi mamá me dice, es que eres bien tenaz, Sí, tenaz. No me digas terco, soy tenaz porque siempre logro lo que quiero. Mira, y también parte de eso, somos muy nobles, o sea, se nos va a olvidar, si nos haces algo, sí se me va a olvidar, o sea, yo no soy rencorosa, nada más, fíjate, en toda mi vida, tengo 43 años y solamente hay tres personas a las que no saludaría en mi vida. ¿Quiénes? Y vamos a decir el nombre. Dílas. No, sí, dílas. Yo he dicho de los nombres, de hecho, ahora que fui al GIA, le grité a los tres, porque dos de ellos siguen trabajando ahí en el GIA. Ahí te va. Eduardo Goicochea, sal de aquí, le grité, ¿verdad? Ahí te va, porque nunca lo dije y aquí está. Y sí, los tengo bloqueados porque aunque me hicieron cosas, fíjate, son cosas muy extrañas. Al dentista que me puso las carillas. Ok. Al dentista que me puso las carillas, sí, son carillas, porque tomo mucho café. No, ese es otro trauma que tuve. Ah, yo pensé que son carillas porque cuesta. No, 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 cuál nombre. Entonces, pero fíjate lo que me pasó con el dentista, que tampoco me acuerdo del nombre, pero ese día que me iba a poner las carillas, lo, vaya, este, lo cacha la esposa con una alumna porque era maestro de odontología. Ay, la LP siempre haciéndose presente en estos capítulos. Ay, no. Pues no importa, no estás diciendo su nombre. Entonces. No diga nombres y si tú te identificas, yo les he dicho el daño moral para que sea efectivo. Yo, yo soy libre, yo tengo libertad de expresión y de opinión. Yo, mientras yo no diga tu nombre, si tú en los comentarios pones tu nombre porque estás hablando mal de mí, tú estás diciendo tu nombre. Sí, como, con quién me, con quién me pasó. No me acuerdo, hubo uno igual que yo no había dicho nombre y fue ahí a meterse solito. Ay, baboso, pues tú solito fuiste. Sí, ahí no aplica, ahí no aplica porque tiene que haber una causalidad entre lo dicho y lo causado. Entonces, yo no dije tu nombre, pero si, y por ejemplo, si en los comentarios hay ente etiqueta, yo no voy a decir como la de hace poquito que dijo, de la de Hola Sunshine. Ajá. ¿No viste el chisme de ella? Bueno. Ajá, no, de hecho la voy a tener acá. De hecho, va a salir, o sea, va a salir primero su capítulo, antes de tú porque ya lo grabamos. Ah, ok. Pero sí, no, contó un buen de cosas. Entonces, de ella hubo una guía de turista que dijo. Ah, sí. Y no voy a decir su nombre y en el primer comentario se trata si ella fue. Ah, ya, pues ahí está confirmándolo. Sí, ajá, o sea, ahí sí estuvo. Y ella ya tuvo que salir a decir las cosas. Que ese chisme estuvo muy bueno. Sí. Pero bueno, vámonos un poco para atrás. Entonces, con el dentista, el día que te iba a poner las carillas, lo cachó la esposa con la estudiante de medicina. Y no llegó, pero para esto, digo, para que sepan, porque me han preguntado si me gusta cómo se me ven las carillas, pero haz de cuenta que me dejó dientes de piraña. O sea, no es broma. O sea, debajo de estos dientes. Sí, o sea, me dejó, ajá. Es que yo no sé exactamente qué son las carillas, pero le entiendo que son como... Te liman. Ajá. O sea, te liman. Busca, por ejemplo, dientes de piraña. Dientes de piraña. Mujer, dientes de piraña. Haz de cuenta. Dientes de piraña. Dientes de piraña. Entonces, se supone que... Ay, amiga, no, qué feo esto. A ver, sí, ¿verdad? Ahí se mero. Así. Pues mira, veo, por ejemplo, a ellos. Ajá. Como la uno. Se supone que no te deben de limar tanto, entonces él me limó demasiado, entonces hace cuenta que ese día... Pero está debajo de la carilla. Sí, ajá, pero imagínate, se me llega a caer un día cómo llego a... O sea, yo sí sueño o tengo pesadillas con que un día se me cae una carilla. No, no. ¿No te duele? No, nada. No tengo sensibilidad, eso sí, hasta eso que nada. Pero resulta que hace cuenta que yo estaba esperando, o sea, era así como que ya, hoy póngame las carillas. Entonces llega la mamá, que ya sabía el drama que traía su hijo en la escuela, y yo... Era mi sueño dorado, porque yo tenía los dientes estos dos, los tenía manchados del agua, de no sé, pero siempre tuve problemas. Entonces hasta que yo logro trabajar, me pagó las carillas, más que por ejemplo hacerme una cirugía estética o algo así, para mí era mi sueño dorado. Entonces era tanta mi obsesión que yo le mandaba a él, mira como estos, que los dos de enfrente sean más largos que esto y que no... Y llega la mamá del dentista y me dice enfrente de mi esposo, que en aquel entonces era muy celoso, ahorita ya no, ya estamos así regulados, nos llevamos muy bien. Entonces le dice enfrente, me dice enfrente, pues te la... y tú te la pasas mandándole mensajes a mi hijo. Entonces yo así como... ¿Y tu esposa así qué? Entonces le dije, pues sí, pero le dije, pero diga, ¿de qué le mando mensajes? Le dije, ¿de cómo quiero los dientes? Sí, no, venga acá a meter chismes. Y yo te digo, o sea, me dio hasta tanto coraje porque yo hasta la señora había fallecido su mamá y había ido de manera gratuita a revisar el expediente de juicio sucesorio para ver cómo iba, para saber si él, o sea, lo que ella me preguntó gratis, ni siquiera me dieron un descuento. Y todavía fue a meterte cizaña con tu esposo. Entonces ya se cuenta que se hizo un drama, entonces fue como mucho maltrato emocional desde verme en el espejo de cómo me quedaron los dientes. Y luego el coraje de tu esposo. Ajá, y luego eso, y luego ya se cuenta que ya cuando me los puso el uno, pues ya. Bye. Ajá, bye, y ya nunca más. Y ese entonces ya lo tienes ahí en tu lista, ese es uno. O sea, ese, pero ajá, pero por el déficit de atención, la otra vez me lo topé en una tienda, me lo topé en una tienda y le hice así, y ya cuando tenía la mano aquí, hace cuenta que yo dije, ay, es este. Ay, tú. Pero yo como a todo el mundo saludo, o sea, yo no estoy esperando que vengan y me saludan, yo voy y saludo, ese. Y luego, por ejemplo, cuando yo estaba sola con Rodolfo, que batallaba mucho económicamente, mucho, pero mucho, o sea, y el papá no me daba ni un peso para los alimentos. Entonces, un día mi mamá me da un, este, me da, me da una ropa para devolver del, bueno, yo vivo en el norte y está pegado al paso y te regresan el dinero, no es como que te doy un vale para que compres. Entonces, mi mamá me dijo, pues esto, para que te ayudes, eran 200 dólares. En ese momento era una millonada y se los doy a una tía por parte del papá a Rodolfo. ¿Para? Este, para que, porque vivir al paso, para que los regresara y me diera el dinero, pues se los robó y nunca me los regresó. Entonces, yo dije. La tía del papá de Rodolfo. Ajá, entonces yo dije. Bendiga vieja desgraciada ratera. Entonces, yo dije, ¿cómo? O sea, o sea, yo estoy batallando. Muy necesitada. Ajá, o sea, y haz de cuenta que me acuerdo, por eso también aprendí que no damos nada por hecho. O sea, yo me acuerdo que no traía yo gasolina y mi carro no tenía reversa, ¿eh? O sea, no sé. Y así lo usaba. Entonces, me voy a la casa, me voy a la casa de ella porque ya llegó y ya me va a dar mis 200 dólares y ya no tenía yo gasolina. O sea, era llegar ahí que me diera el dinero y la caja y cargar. Pues se hace cuenta que no me los dio y pues me quedé tirada. No, nada. Que me arreglara con el papá de Rodolfo. Ah, porque seguramente le debí el otro y dijo, pues de aquí me cobro. Pero deja tú, pues, no, deja tú, yo por abusones. Sí, no, o sea, no lo había dicho. Ajá, después supe que lo habían apostado en un casino que estaba ahí. O sea, sí, sí le debería dar vergüenza. Ellos tenían una manera así de vivir. O sea, se hace cuenta que tenían diablito en el, en la luz. O sea, eso es delito. Sí, ajá, y tenían una multa, duraban un rato. Eran muchas, muchas, muchas cosas. Y ella es otra de las personas que no saludaría. Ya no me acuerdo. Ah, así, así es. Sí. No guarda rencor. Pero seguramente uno más. Entonces, otro, otro de los datos es que no guarda, se les olvida, no guarda rencor, se les olvida rápido, el retraso para el aprendizaje, la furia. Si tú le pones ahí cualidades con déficit de atención, o sea, somos empáticos, somos nobles. Tenemos, ah, mucha imaginación. Fíjate, algo, por ejemplo, que me pasa cada vez que me voy a, que me voy a conectar a un, por ejemplo, cuando, cuando me van a, hablan para dar mi opinión en un programa, yo sí necesito preguntarles. O sea, necesito ir bien estructurada. O sea, oiga, ¿de qué tema es? Por ejemplo, este, del feminicidio, de lo, de Alma. Entonces, ahí tengo tanta imaginación que sé que todas las, todas las dudas que te pueden, te pueden surgir al momento que hablemos de ese tema, o sea, entonces yo ya tengo las respuestas, o sea, yo no llego, puedo improvisar si estamos platicando tú y yo, pero cuando se trata de información y que quiero que brindes resultados, yo tengo que ir muy bien estructurada, pero que me ayuda la imaginación. O sea, yo pienso, todo esto me puedes preguntar. O sea, sí, dice, fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, retorcerse o moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la tentación, tener problemas para respetar turnos. Y esto viene de acuerdo a la CDC, tampoco me lo estoy inventando yo, amigos. La CDC ya saben que es de Estados Unidos y hay distintos tipos de este, de TDA y, por ejemplo, entre los factores de riesgo para tener TDA, o sea, las causas, realmente como cualquier otro trastorno dentro de psiquiatría, cuando vino la doctora y les explicó que no hay una causa exacta. Pero puede haber factores de riesgo que pueden sumar la posibilidad de que una persona los tenga. Lesión cerebral, que la hipoxia, que es el término médico cuando les falta aire al cerebro, puede condicionar. Exposición ambiental, por ejemplo, al plomo, el consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, un parto prematuro o bajo peso al nacer. Pero, insisto, son factores de riesgo. No es como que si pasa eso, va a tener TDA el producto o el niño. Entonces, tú dices que te inscribes a esta asociación ya cuando él tenía TDA, Rodolfo. Ya cuando era, ajá, ya cuando lo habían diagnosticado. Como para apoyar. Ajá, y empecé también a apoyar. Había un grupo de mamás. Empecé, por ejemplo, todas compartíamos nuestra opinión. Ahí lo del medicamento, que había unas mamás. Hay personas que lo tenemos más detectable. O sea, hay otras personas que a lo mejor lo pueden sobrellevar o no sé. Es más leve. Sí, es más leve. Entonces, ahí es donde muchas mamás decían, es que yo no lo quiero medicar. Les digo, ah, bueno, yo lo que pienso es, si no lo medicas y va a tener más consecuencias sociales, entonces evalúa. Porque, por ejemplo, a mí la autoestima sí se me dañó bastante porque te empiezan a relegar de ciertas actividades, porque no te comportas como la gente piensa. Porque hay estereotipos de que una persona, o por ejemplo, un abogado tiene que ser serio, un médico, los estereotipos que tienen las profesiones. Tienen que ser así, fulcro. Entonces, ahí también tenemos que empezar a quitarnos estos pensamientos de tienen que ser las cosas así de cuadradas. Entonces, se hace cuenta que en esa, en esa, algunas mamás decían, no, pues yo sí lo medico, yo no lo medico. Entonces, yo lo mediqué a Rodolfo hasta quinto de primaria. Y cuando, la primera vez que yo tomé. Hasta quinto, cuando dices que lo medicas, es, o sea, de los seis a los diez no lo medicaste. Nunca más. Me vas a regañar, no le estoy dando pansejos a nadie. No, 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 estamos aquí, venimos a contar, eso no quiere decir, por eso decimos, no es un consultorio médico, ni para que ustedes repitan patrones. A los diez años le quites el medicamento. Sí. Que fue cuando dijiste que lo veías muy ansioso por lo del araña y todo. Fíjate que eso fue como a los seis años y duró tomando medicamento mucho tiempo. Pero en el momento que te digo que yo cambié con él, de bajarlo con un abrazo a la escuela, en vez de con un regaño, de estar, yo dejé de hacer muchas actividades mías. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Rodolfo, o sea, todos desfilan, menos Rodolfo. Entonces, yo empecé a alzar la voz, no, no, o sea, a entender que si lo relegaban de las actividades, simplemente él, su autoestima estaba muy dañada, o sea, él no era incluido. Entonces, yo puse una queja en la CONAPRED, que eso es lo que yo les puedo recomendar. O sea, la CONAPRED. Eso fue a los diez años más o menos, ¿o cuándo? Sí. ¿A los ocho? ¿Diez años? Ajá. De hecho, la traigo aquí, la imprimí o algo así. A ver, para ver cuándo fue. A ver, se me hace que te la mandé. La CONAPRED, para los que no sepan, es el Consejo para Prevenir la Discriminación. Ajá. Entonces... El Consejo Nacional para la Discriminación. Aquí, por ejemplo, podemos diferenciar dos cuestiones. La CD, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es para personas, o sea, gubernamentales, o sea, para autoridades. O sea, si una autoridad, si esta hubiera sido una escuela pública, yo hubiera ido a la CNDH. Sí, CNDH. Pero como era una escuela particular, o sea, para todos aquellos que me han preguntado a dónde ir, vas a la CONAPRED. Ah, ok. Es como si fuera en el IMSS o si fuera en el Hospital Ángeles, ¿no? Transportando las cuestiones médicas. Mira, fíjate, eso fue el 19 de diciembre del 2009. O sea, entonces ya estaba más grande, si ya tenía 10 años justamente, porque si es del 99, es del, este, tenía 10 años. Entonces, lo llevó, fuiste a la CONAPRED. Fíjate que esto está súper fácil y esto también para que, para que lo sepan, tú pones queja CONAPRED, entonces hay una manera de ponerlo en línea. Yo vivía en un municipio muy pequeño, no había instituciones y muchas veces piensas, no soy abogado, ¿cómo voy a poner una queja? Alguien me tiene que ayudar. Yo tampoco, era la primera vez que ponía una queja. Entonces, yo narré los hechos, mi hijo está en esta escuela. ¿Eso fuiste presencial? No, todo en línea. Jamás, jamás. Y eso fue hace un chorro, fíjate. CONAPRED, queja, sí. O sea, todavía no estaba tan queja en línea, acá dice. Presenta tu petición de queja en línea. Así le ponen CONAPRED, queja en línea y ahí les aparece. Este, hay muy buenos servicios tanto en la CNDH como en la CONAPRED. Entonces, cada vez que tú te sientas discriminado por una autoridad, por una autoridad, CNDH. Y tú te metes quejas online y vas a poderlo resolver desde tu casa. Y sí le dan seguimiento. Ok. Y yo la puse en la CONAPRED y le dieron seguimiento. Recuerdo, te digo que también de repente hay cosas que recuerdo de hace tantos años y que no recuerdo por qué. Se llamaba René, el que me atendió. No me acuerdo cómo se apellidaba, nunca lo conocí. Ok, pero todo fue en línea. Todo fue en línea. Oye, qué padre, porque hay de pronto también desde pacientes míos que tienen alguna condición médica que lo relegan. Por ejemplo, un chico con epilepsia, que creen justamente que porque tiene epilepsia no puede hacer ciertas actividades cuando está bien controlado. Entonces, para que sepan CONAPRED o Comisión Nacional. Pero yo creo que sí la CONAPRED siento que es más. Entonces, hace cuenta que lo único que sí me pidieron es su diagnóstico. O sea, no que diga yo creo, por ejemplo, conmigo. Ay, pues yo creo que tengo TDA porque mi hijo. Entonces, Rodolfo sí tenía sus diagnósticos. Yo tuve que explicar. Fue diagnosticado en tal fecha. Este doctor fue el que se lo dio. O sea, todo. ¿Y qué hicieron en la escuela? Entonces, en la escuela, hace cuenta que les llega una recomendación. Entonces, que no lo podían. Fíjate, no le podían negar el acceso. Porque yo logré, un día me habla la madre directora porque cambian de directora y llega la nueva madre directora y dice, no, pues estos niños se me van. Fíjate a qué niño corrieron. Corrieron a un niño que tenía distrofia muscular. Lo hubiera dicho, mire, madre, usted sabe que todos somos aceptados en el reino de Dios. ¿Quién es usted para andar diciendo como Bad Bunny? Ni Bad Bunny, solamente el E-T-7, no, el gatito tuyo te perdí. Pero no puede hacer eso. Y fíjate, ¿sabes qué fue lo más? En paz descanse ya ese niño porque, ya ves, él tenía de Duchenne. Ah, distrofia de Duchenne, que es una alteración muscular en donde los músculos van perdiendo fuerza. Entonces, se ahogó con su saliva. Y fíjate, ajá. Entonces, fíjate que yo estudié un poquito de los antecedentes de estos porque él gritaba en clase. El niño por los dolores que le daban musculares y ni siquiera él mismo entendía. Entonces, cuando expulsan a Rodolfo de esa escuela, que ya después no lo expulsaron por la queja de la CONAPRED. O sea, ¿lo querían expulsar a tu hijo por tenerte de A? Sí. Entonces, pero expulsaron a los dos. Te digo que llegó una nueva directora. Entonces, dice, los dos se me van porque no va a tener niños con los que batalle. Mi escuela tiene que ser la escuela más feliz y con los niños que no den lata. Ah, perdida. Entonces, a los dos, o sea, a mí me impresionó mucho porque yo dije, ok, el mío puede entenderse que es malcriado porque eso es lo que te hacen creer con el déficit de atención. Pero dije, pero el otro niño. Se queja porque le duele, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad. Entonces, hace cuenta que dice la madre, no, es que no tenemos rampas. Porque el niño, cuando yo conocí al niño, el niño caminaba y fue perdiendo. La movilidad. La movilidad. Entonces, ya estaba en un momento en el que ya no podían ir al baño. Ah. Entonces, la madre dijo, es que se va porque aquí no hay rampas. Ah. Entonces, fue cuando. Pues aquí va a haber, como si va a haber con la Conapred, porque está muy mal que no tengan rampas en la escuela. Ajá. Pero te digo, fue hace mucho, cuando apenas estábamos reconstruyéndonos, estábamos aprendiendo todo eso. Entonces, yo empiezo a ayudar al niño y al mío. Y ahí sí, por ejemplo, ya no pude con la lucha de los dos y nada más seguí con la de mi hijo. Pero el niño de él, sí, sí lo expulsan y deja tú, lo mandan a una escuela especial que había allá en la ciudad de Jiménez. Una escuela especial donde le decían, yo cuando hablo con una asociación de aquí de Chihuahua, porque le digo, oiga, lo están mandando a una escuela especial. No, él no tiene nada malo en el cerebro. Sí, no. O sea, lo que no le funciona. Ajá. Pero hace cuenta que fue la única escuela que lo recibieron. Ay, mi madre. Ajá. Este. Entonces, bueno, yo sigo con mi lucha, pongo la caja en la Conapred. Entonces, lo único que me hacían las madres es, si quiere que el niño desfile, usted va desfilando en un lado. Pues desfilo, madre. Ajá. Pues hace, sí. Si María lo acompañó a Jesús hasta su último respiro ahí en la cruz, ¿usted cree que no lo voy a hacer? Pero fíjate que. A mí me gusta responderles a los religiosos con cosas de religión, para que más se enojen. Oye, pero fíjate que en ese entonces, o sea, ahora me acuerdo y digo yo, fueron unos años muy desgastantes como mamá, porque era, o sea, lo voy a apoyar al 100% de no apoyarlo. ¿Y si te ibas a marchar con él? Sí. Ajá. O sea, hace cuenta que íbamos, o sea, era el desfile del 20 de noviembre, me acuerdo de ese desfile. Y usted tiene que ir enseguida, porque si el niño se empieza a comportar mal, lo sacamos y se lo lleva. Y yo, pues sí, ni modo. Y luego, y no, pues el niño, si quiere usted que participe en la pastorela, este, tiene que... No, usted va a ser María. Usted va a ser el diablo. Sí, pues hace cuenta que usted se tiene que poner. Y luego hace cuenta que me metía a todas las actividades que hicieran hasta de las mamás. O sea, yo, yo, mira, yo soy católica, pero floja. Ajá. Entonces, no te puedo. No rezas el rosario completo. No, no, no. Entonces, entonces me acuerdo que me metí al, al grupo de oración de las mamás. No más, ¿para qué? No más, por ejemplo, para estar ahí. Entonces, me acuerdo que en una, en una tarde empieza, ah, porque yo puse las monjas en mi queja de la Conapred. Entonces, empieza, monjas son las que están encerradas, nosotras somos madres. Pues ni parece que se olvidan de sus propios hijos, que son sus alumnos. Dios les dio vocación, ¿por qué no? Ay, no, yo me hubiera puesto bien perrillo, pues. Entonces, yo, yo dije, mire, si las madres se tiene que desquitar con alguien, que se desquite conmigo y que no se desquite con Rodolfo. Entonces, empecé, fíjate, fíjate la diferencia entre una mamá que va, que va a apoyar. Entonces, en quinto de primaria, también coincide que había una maestra que se llamaba Verónica, que hace cuenta que yo empecé a investigar en esta asociación de déficit de atención, te da tips para los maestros. Entonces, yo, mira, yo iba, cada primer año iba con las maestras y les decía, mire, necesita sentarlo cerca del escritorio donde usted lo pueda ver, no lo ponga enseguida de niños que están platicando. Si usted necesita que el niño vaya por algo, o sea, necesita el borrador del pizarrón, mande a él para que se distraiga y luego ya pueda volver a concentrarse. O sea, yo llegaba y hace cuenta y les llevaba un regalo, les dejaba una tarjeta de teléfono, por si necesita hablarme, me habla, yo vengo inmediatamente. Y así duré, o sea, muchos años hasta llegar a quinto de primaria con una maestra adecuada que hizo todas esas indicaciones con Rodolfo. Entonces, al momento de ella hacer esas indicaciones de yo apoyarlo en la casa, pues ya no le di el medicamento. Ah, sí, claro, porque fue la suma de los demás factores. ¿Y lo llevabas a terapia? O sea, psicológica. Sí, ajá, también lo llevaba a terapia. Yo creo que es el único, todos mis hijos quieren ir, pero yo creo que es el único que sí llevé a terapia psicológica. Y luego te digo, en ese lapso, en lo que yo cambiaba y cambiaba de medicamento, con Rodolfo yo también me los tomaba. Ay, amiga, ¿pero qué dijiste? ¿Se me antojó? Fíjate que no. Entonces yo dije... Pues no sé, dijo. No sé. Como que yo también quiero concentrarme. Entonces es que yo decía, pues quiero saber qué siente Rodolfo, ¿no? O sea... ¿Y eso fue a la par de la queja en Conapre? Sí, y yo estaba estudiando la maestría. Ahorita, fíjate, ya tengo doctorado, ¿eh? Oh, para que digan, los de TDA pueden llegar hasta donde quieran. No sé cómo le hice, pregúntame ahorita de mi investigación. No te creas, no, sí me acuerdo. Entonces... A ver. Entonces... Fíjate que mi investigación era un trámite administrativo para las personas que se fueron a vivir a Estados Unidos para darle la ciudadanía. Entonces, aquellas personas que las deportan y al momento de llegar a territorio mexicano te dicen... Ay, sí, pero para darte... Para que tus hijos que nacieron en Estados Unidos puedan ir a la escuela necesita venir tu acta postillada. Ay, necesita un trámite adicional. Entonces... Se han pesado. Entonces nadie puso. Yo hice el primer programa gubernamental donde le di ciudadanía a más de 200 personas. ¡Órale! Y a partir de ahí, y lo digo con todo el orgullo del mundo, me roban el programa, este... ¿Quién es Estados Unidos? No, este... En gobierno del estado y también eres la tercera persona que no pienso saludar. ¿Quién es? Haz de cuenta que en aquel entonces... Y en aquel entonces había un director que ahora es magistrado. Un director del registro civil y yo voy y le digo, oiga, hay mucha gente que no puede llevar a sus hijos a la escuela, que no puede llevar a sus hijos al servicio médico, que no puede acceder a todos los derechos que tenemos como mexicanos. Porque tú puedes pensar, ¡ay, qué padre ser americano! No. Ser una persona extranjera en otro país, por ejemplo, ellos que tienen derecho a ser mexicanos por nacimiento, por tener papá o mamá mexicanos, vivir aquí. O sea, así fue como yo empecé a ayudar gente. O sea, una chavita es, no me van a dar los papeles del Cebetis, no me van a poder, no me voy a poder graduar porque no soy mexicana en aquel entonces. Entonces, entonces les tenía yo que apostillar el acta. Entonces empecé yo apostillando actas de manera personal y yo como trabajaba en la presidencia, pues se das cuenta que apostillé más de 200 personas. ¿Qué es apostillar actas? El apostillado es una certificación adicional que necesitan los documentos extranjeros. Haz de cuenta, tú tienes un acta, eso tú debes... Esto por lo que entiendes, personas que son mexicanos pero nacieron en Estados Unidos y que se regresaban a México a vivir. Sí, o sea, pero estamos hablando de la gente que no tenemos recursos porque una persona que se fue a aliviar a Estados Unidos de manera voluntaria pues va a tener recursos para poder ir a hacer el trámite que requiere. Estamos hablando de personas que fueron deportadas, haz de cuenta que se fueron de ilegales, las deportan y no tienen opción de regresar a Estados Unidos para comprar una postilla, para postillar el documento. Entonces, cada vez que tú quieres... O sea, cualquier documento... Haz de cuenta que tú haces una especialidad médica en Europa. Tú necesitas para esa especialidad médica hacerla valer. Aquí en México necesitas apostillar ese documento. O sea, cualquier documento del otro país se tiene que apostillar. Entonces, para las personas sin recursos, tú se los apostillabas. Sí, ajá. ¿Y quién te lo robó? Entonces, hace cuenta que yo dije, ah, pues este programa debe de salir solo del municipio y si tú googleas primer programa de apostillado, debo de salir. A ver. O sea, primer programa de apostillado y ponle Jiménez para no errarle. no es grave. Primer programa de apostillado Jiménez. A ver si sale. Inicio, apostille y la elección de certificados. Dice policía, unidad migratoria, migratoria. Bueno. Ahorita. Bueno, ahorita lo buscamos. Gobierno de Veracruz, Universidad Autónoma de Chacol. O ponle Jiménez. Bueno, mira, haz de cuenta. Entonces, yo apostillo y salgo en una revista en la portada y todo, o sea, donde me ponen primer programa de apostillado. Entonces, llevo el programa, hago mi, haz de cuenta que mi estructura donde digo, ah, pues esto es lo que se necesita, cual, si pude yo, sin recursos de un municipio tan pequeño, ayudar, por supuesto que debe de poder gobierno estatal. Yo voy con el director del registro civil y la verdad, me dice, qué padre, aquí déjeme su folletito. Yo tenía todo, o sea, a qué direcciones, sí, no sé qué. Y un día, yo no sé si se le fue el avión, si se le fue el avión y me dice, este, ah, pues vamos a tener, vamos a presentar el programa, vamos a presentar el programa a los funcionarios que nos van a apoyar para llevarlo a cabo y no sé qué. Entonces llego yo y la, y la direct, o sea, alguien que trabaja en el registro civil que estaba abajo de él como director, presenta, no, presenta el programa como si ella lo hubiera presentado, o sea, como si ella fuera la creadora. Entonces ella lo empieza a presentar y hasta el momento de explicarlo lo explica mal. Entonces yo, este, les digo ahí, digo yo, es que no es eso, no es una hoja, es una certificación y no necesariamente va a venir una hoja, puede ser un sello, puede ser esto, o sea, cada estado apostilla de manera diferente. Entonces ya cuando termina, pero yo así como no sé qué está pasando, ya cuando termina me levanto y les digo, ¿y yo dónde voy? O sea, como para qué me invitaron, o sea, nomás para ver cómo se lo quedaban y luego me dice la muchacha esta, licenciada, que también se llama como yo, Marcela, este, no, 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 me dice, ¿cómo? Me dijo que, no, no, horrible, me dice, ¿cómo que esperabas? Le dije, pues yo pensé que me hablabas para dirigir el programa, no, nada más te hablamos para que nos digas cuál era el teléfono que iba aquí, o sea, algo así, y yo dije, no. Como la Patricia Fernández cuando le robó el proyecto a la Betty, ¿te acuerdas? Que la Betty toda la noche se desveló y la otra se lo quita. Y fíjate que duré yo, eso tampoco le vas a hablar, duré como, no, tampoco, ya van cuatro. No, pues con tres, ¿no? Bueno, sí, ah, no, al director, que fue el que, tal que yo se lo di y se lo pasó a ella, pues ella tenía menos culpa, o sea, ella obedecía, yo creo que al jefe, es. Pero esto no, no revierte un poco, ay, yo también ya me estoy perdiendo de dónde íbamos. Ah, de que la madre. Sí. Quitó al niño y que tú, o sea, llegaste con Verónica, Verónica era la de quinto de primaria, que se hacía las cosas que tú le habías recomendado, quisiera. Entonces, bueno, pues ya. Ah, y tú ibas a tomar la pastilla. Ah, yo estaba haciendo la maestría. Ajá, era cuando estaba haciendo la maestría y luego lo del doctorado, ¿ves? Sí, te digo que sí regreso. Ah, entonces de eso hice mi doctorado. Ajá, estaba haciendo el doctorado y la pusimos a prueba para ver si se acordaba y eso nos llevó al otro que el odia. Pero entonces, un día tú estabas ahí y viste la pastilla y como el meme de Amigas y Rivales. ¿Has visto ese meme de Amigas y Rivales? A ver, ¿cuál era? Que dice Lubica Paleta, que están todas en una sala de hospital y que le dicen, ¿saben qué? Como que se me antojó un tequila. Tun, 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 si no, ahorita te lo enseño. Ya la gente va a saber cuál es. Si no va por acá va a aparecer la imagen del meme. Y este, pero ¿cómo? Lo ves y dices, yo quiero sentir lo mismo. Entonces, ¿sabes? Yo creo que más bien quería como entender por qué Rodolfo no comía, no podía dormir. Es que se les quita el hambre con el metido. Ajá, entonces, cuando me tomo la primer pastilla, no manches. Como que se callaron todas las sonidas. Ajá, o sea, o sea, se cuenta que es otra realidad. Entonces, es ahí. No, o sea, se cuenta que me sentí como dije yo, pues, si yo con mi, o sea, sin poderme concentrar, tengo estas calificaciones, tengo ya maestría, ya estoy logrando esto. Dije, pues, entonces los otros son bien huevones. O sea, dije, ¿cómo? Pero, ¿qué sentiste? Es que no te, o sea, porque por ejemplo, te puedo decir que, ¿qué es lo que yo sentí la primera vez que tomé? Bueno, y tan solo la última vez que tomé la faxina, que es lo que tomó pareciendo un intestino irritable, pero que también ayuda para la ansiedad. Sí. El primer día fue, la, o sea, fue como, como el TikTok de, bla, 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 como que todo se calla. Y lo mismo cuando tomé clonazepan así. Fíjate que fue así como, como entender por qué la gente me veía raro por primera vez. O sea, cuando yo me tomo esa primer pastilla, porque creo que me tomé la de Ritalin. Ok. Y después me fui a la de Concerta. El metafenidad. Que me, que me duró tan más tiempo. Fíjate que la de Ritalin es lo mismo, lo que pasa es que uno es de efecto prolongado. A ver, vamos a ver qué trae el Ritalin, porque esa es la marca. Ah, sí. Que debe de ser también el. Y todas son de, todas son, este, no vayan a quererle dar a sus niños, porque tienen esta receta médica. yo quiero. El Ritalin es el metilfenidato, es la marca. Entonces, entonces se hace cuenta que me la tomo, y caigo a la cuenta de la, de la realidad que yo no conocía. Por eso ahorita cuando te, cuando te comentaba, yo no podía juzgar, o sea, si me decían, oye, ¿por qué te portas así? ¿O por qué haces esto? Yo decía, pues, ¿cómo? O sea, no puedo decir, si no conozco otra realidad. Entonces, es la primera vez que yo digo, ah, canijo, si luego agarraba un libro, o sea, de veras lo recuerdo, porque era un libro de administración, así, con pasta blanda. Entonces, lo agarré y yo decía, qué fácil es leer sin estar pensando en otra cosa, porque yo, por ejemplo, yo ahorita estoy platicando contigo, y estoy pensando que, que me está esperando el del Uber, que, o sea, ya estoy pensando 20 cosas. Eso también me pasa, pero creo que también tiene que ver mucho con mi ansiedad, o sea, porque yo también hay momentos, ahora ya no pasan, desde que empecé de nuevo con el medicamento. Exacto, fíjate que otro de los tips que les puedo dar es, cuando vas a hacer algo importante, trato de cuidar, por ejemplo, todo el aspecto que yo sé que me llega a distraer, que el ruido, que si me va a dar sed, que, por ejemplo, ahorita llegué un poco distraída, porque se me olvidó el saco. Entonces, yo dije, entonces, pero yo dije, voy a estar pensando, ay, la toma, me sale esto, la tengo arrugada, ay, no era como yo pensaba que quería que saliera, entonces, trato de cuidar todos los elementos, para tener un mejor resultado. Ok. Entonces, al momento de tomarme la pastilla, me doy cuenta que era tan fácil poner atención, que la podía leer sin distraer, o sea, no tienes una idea la diferencia que es leer algo, porque yo lo puedo estar leyendo, pero mi cabeza no está leyendo, mi cabeza está haciendo otra cosa. Sí, pero hay una parte de tu cerebro que sí logra captar eso. léelo, léelo 20 veces, y me pasa, este, de talks, que por ejemplo, cada primero de mes, de aquí, de la iglesia de Puebla, de, tengo, eh, un amigo que quiero mucho, que se llama Alex Caffey, tiene cinco años regalándome, unas velas amarillas, de la vela del señor de las maravillas, de aquí de Puebla. Ok. Entonces, cada primero, cada primero de mes, leo una oración, para dar gracias, por todo lo que recibí, y eso, yo siento que me ha dado más abundancia, y me ha logrado, siento que no sé, ¿verdad? Sí. Entonces, la leo tres veces, porque siento que no la leí, o sea, como para cumplir de que sí, Diosito, sí la leí bien. ¿Para qué no? Porque cuando la estoy leyendo, yo ya estoy pensando en algo más. No pensé que el Alex Caffey fuera tan creyente. Sí, fíjate que es muy este de la iglesia. Ah, no te conozco, amigo, porque siento que nos llevaríamos bien. Fíjate que es, o quién sabe. es este, es muy buena persona, a mí, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, yo jamás he platicado con él de un chisme, Sí, no, creo yo que pasa lo mismo, como otras personas, que nos metemos en el personaje, cuando estamos frente a la cámara, y ya después. ajá, sí es personaje, y fíjate que me pasó, me pasa que cuando alguien me dice algo de alguien que quiero mucho, por ejemplo, en este caso, pero me acordé porque pues acabo de verlo, y hay gente, el 80% de la gente, ay, lo amo, lo extrañamos, no sé qué, y una persona, una persona me escribió y me puso, fíjate bien con quién te juntas. Entonces yo dije, ah, no, 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 o sea, tú no lo conoces, es mi amigo, conmigo no tienes una idea de lo que se ha portado, es un excelente hijo, se porta, y todos tenemos un detalle, entonces, no. Y aparte seguramente esa otra persona ni siquiera lo conoce, simplemente está opinando de lo que ve. y luego además pienso yo, cómo me puedes venir a decir, fíjate con quién te juntas, ah, no, como ya me escribiste a ti, que no te conozco, ahorita le dejo de hablar y lo bloqueo, o sea, cómo. Sí, ajá, pero no comento, entonces te digo, eso también, como soy muy impulsiva, sé que después me voy a arrepentir de algún mal contestamiento, por ejemplo, ahorita yo sé que cuando diga, ya dije muchas cosas que nunca había contado, entonces voy a estar, no. No, si tú me es que lo quitemos, lo quitemos. Oye, tú regresamos, te tomas esa primer pastilla de metilfenidato, y entonces, pero en ese momento nadie te había diagnosticado, tú habías llegado a esa conclusión por los síntomas tan parecidos y todo, ¿en qué momento te diagnostican TDA formalmente? Pues formalmente nunca, ¿qué vas a decir? ¿Qué? O sea, pero nunca has ido con un psiquiatra, ni con un neólogo. Yo solamente, yo solamente quería venir. A contar el chisme, a contar el chisme, no, y aquí no importa. Tráeme, tráeme a Abby para que veas que sí tengo. Y sí la había dicho a la doctora Abby. Mira, fíjate que formalmente nunca nadie me diagnostica, pero por ejemplo, cuando tú, cuando yo veo todas esas circunstancias, o veo, por ejemplo, con el medicamento, o sea, sé perfectamente que sí lo tengo, pero yo sé, a ver, dilo tú como médico, yo tampoco voy a diagnosticar porque ni soy psicólogo, ni soy psiquiatra para llegar a diagnósticos de acá, y aunque fuera, tampoco se puede hacer en una plática así convencional, pero lo cierto es que sí, por lo que veo la plática, sí es muy dispersa como yo por momentos puedo llegar a ser. De hecho, fíjate que a mí me mejoró mucho el ser disperso, así de, estoy hablando de un tema y me salto a otro, y a otro, y a otro, a otro, a partir de hace un año que empecé nuevamente con el tratamiento, con la, con la, este, de la faxina, o sea, sí noté que me concentraba en, porque bajo la ansiedad, entonces creo que los síntomas que compartimos, en mi caso, creo que son más bien por la ansiedad, pero sí me doy cuenta que vas de aquí, 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 pero es algo que a mí también me pasa. Y ahorita, por ejemplo, este, venía como con otros temas de que te digo que, que cuando algo me saca de control, por ejemplo, que me dejó el chofer, que no me iban a traer, entonces, ya venía como incómoda de decir, ya no vengo concentrada a lo que vengo, porque, por ejemplo, ahorita que, que platicamos fuera de cámaras, yo no soy tan seria como soy en redes sociales, pero cuando se trata de un tema, yo ya vengo así como que, a ver, de esto se trata el tema y no me puedo salir, entonces me tengo que concentrar mucho para de, no me puedo salir del tema, entonces ahorita ya venía un poco, un poco desconcentrada, pero dije, de eso se trata, pues para que sepan de qué es la realidad. Pues sí, para platicar, que así va, o sea, pero no, pero quedó bastante bien, porque justo la gente se va a dar cuenta, y seguramente acá detrás de acá, yo me daba cuenta, que íbamos a uno, y por eso estaba muy atento a decir, o sea, qué fue, hacia dónde nos llevaba, y por eso regresaba. Y luego me quedo pensando todo el programa, ay, qué reel sería bueno para sacar de esta entrevista, ay, pero no te preocupes, que yo también pienso lo mismo que tú, cuando yo estoy grabando, yo también lo estoy diciendo, esto que estás diciendo. ¿Tengo que traer alguna frase icónica? Para, o sea, no pasa nada, aquí nosotros la sacamos, oye, pero ya vienen los que sí van, esto podemos sacarlo de reels, pero hay otro punto, entonces como tal, nunca fuiste a psiquiatría en esto, pero podría sí cumplir criterios, y vale la pena decir, si ustedes sospechan que pueden tenerte de A, lo ideal es ir con un, psiquiatra yo sí recomendaría, porque recuerden que los psicólogos no pueden prescribir medicamentos, entonces sí mejor vayan con un. ¿Te gusta más el, tú le vas más por el psiquiatra, o pudieras ser un neurólogo? Como es un trastorno, y que entra, es más analizado desde el punto de vista de los comportamientos, el neurólogo trata, cómo decirlo en términos sencillos. O sea, me puedo ahorrar el neurólogo, y el psicólogo, o sea, ya estaría matando a dos pájaros de un tiro. Exacto, ya estarías matando dos pájaros de un tiro, y por eso es importante, como lo decimos, lo dijimos con Salama y con Abby, busquen de preferencia un psiquiatra que también sea psicoterapeuta, porque no todos los psiquiatras son psicoterapeutas, o sea, tú cuando acabas como psiquiatra que has la especialidad, si bien sabes cosas de psicoterapia, no estás facultado para dar terapia, entonces por eso muchos psiquiatras nada más prescriben medicamentos y mandan con un psicólogo, pero hay psiquiatras que sí dan terapia. Y si llegué a ir con un psiquiatra, en la búsqueda sobre todo del tratamiento adecuado, que eso fue lo que más me costó, llegar al tratamiento adecuado por el tiempo que lo tomo, o que lo tomamos. Tú por cuánto tiempo lo tomaste. Fíjate que yo creo que nada más la maestría, o sea, debe de haber sido como meses, o sea, lo que me faltaba para terminar la maestría. Para estar al tiempo. Sí, no, pero es que no tienes una idea, o sea, es una diferencia para todas aquellas personas que tenemos TDA. Yo vivo muy feliz, porque me gusta mi personalidad sin TDA, porque no me gusta. Con TDA, perdón, con TDA, pero sin embargo, es una diferencia muy grande estudiar. Ahora lo que yo les, yo lo que les quiero decir también como mensaje es, quítense las etiquetas, o sea, no piensen como, ah, es que tiene TDA, no pudo hacer eso. O muchas mamás me escribieron cuando yo les platiqué lo que yo viví con mi hijo y conmigo, fue, ¿cómo le haces? ¿Y qué le doy? No, o sea, para mí el resultado más grande fue el apoyo, pero además aceptar su personalidad, porque así como lo dices tú, tú tienes una condición, yo tengo otra, yo creo que todos tenemos una condición, y la cuestión es aprender qué habilidades tenemos más que la otra persona. Y definitivamente te digo, la creatividad, ser nobles, ser tenaces, o sea, es una persona que cuando tiene, llega a algo que quiere hacer, o sea, si yo por ejemplo estoy en esto de redes sociales, ¿qué amo hacer? Me voy a concentrar, yo puedo pasar horas haciendo un video y analizando temas legales, y se me va el tiempo, o sea, desde la mañana hasta la noche, haciendo cosas que me gustan, ahora lo que hago es revisarlas, y yo ser crítica conmigo, de me entendí, o sea, sé que cuando vea este podcast, como no es algo habitual que haga, voy a decir, no se entendió la idea que quise decir, porque me mocho palabras, porque ya en eso que te estoy terminando de decir una idea, ya estoy pensando en la otra que te quiero explicar, entonces al momento, fíjate que, ¿sabes de quién me acuerdo? De la Barbie Juárez. Ah, la Barbie Juárez, la de la Casa de los Famosos. de la Casa de los Famosos. Como que sí, ¿no? Cuando yo la veía, no, no, hay un momento ahí que está en TikTok, donde ella regresa con Poncho, y regresa con todos, y luego, cuando fue su hija a visitarla, y que su hija le dijo, le dijo, pues dicen que no hablas bien, y que no se entiende, y se burlan de cómo hablas, entonces ella regresa a tratar de hilar la idea, de oigan, yo aquí lo que pasa es que me he detenido, para no decirle las cosas, entonces yo dije, no es cierto, o sea, le pasa lo que a mí, que no hila, lo que pasa es que para mí, ha sido una práctica constante, por cinco años, estar practicando en cómo hilar mis ideas, pero eso fue lo más difícil para mí, o sea, cuando a mí me dicen, que fue lo más difícil, no fue perder el miedo, tener, o sea, que me diera vergüenza, lo más difícil ha sido hilar la idea, de que tú la entiendas en 15 segundos, porque imagínate, explicar un tema para mí, con TDA, en 15, 90 segundos máximo, y decirte, este, lo van a meter a la cárcel, le van a dar esta pena, explicarlo, es mucho, muy difícil, porque yo te quiero explicar 20 cosas, no solamente esa, sí, sí, y fíjate que a mí con la ansiedad, también me pasa por momentos todavía, que estoy así pensando la idea, y digo, pero es que también puedo decirle esto, y entonces también me mocho a veces, de hoy no puedo decirla, y entonces voy de una cosa a otra, por eso, si se dan cuenta, yo creo, la verdad es que ahorita platicando, y todo esto, que no tengo TDA, o quién sabe, pero no creo, pero a lo que quiero llegar con este mensaje, es que puede haber síntomas muy parecidos, y no necesariamente, ser la misma enfermedad, por eso es tan importante, que mejor no se autodiagnostiquen, y vayan con un médico, un psiquiatra, un psicólogo, para que lleguen a la conclusión, digo, en tu caso, sí parece que es muy obvio, el que si hay un TDA, pero yo ya no quería vivir, ah, sabes lo único que sí me gustó, pero no me haga caso, que me quitaba el hambre, el metilfenidato, quita el hambre, es un efecto secundario, pero yo batallaba mucho con mi hijo, porque estaba muy flaquito, entonces no lo hacía comer, y le metía el emulsión de Scott, téngate, que eso no funciona, pero en aquel entanto, sí, es lo que te dice, porque sí crecimos con esa idea, de a mi mamá no me lo dio, bueno, creo que sí una vez me lo dio, pero lo que sí me daba mucho, era el calcetose y el chocomil, que crean que era, uy, no hay los conflis, que son causas de obesidad, en los niños andar comiendo, el calcetose también le daba, pero bueno, regresando a esto, entonces propiamente no, y ahorita Rodolfo, está sin tratamiento farmacológico, va a terapia él, sí, ahorita no está yendo, porque estamos ahorrando, no te creas, pero sí duró mucho tiempo, yendo a terapia, sobre todo te digo, entendiendo su desapego emocional, y algunas otras cuestiones, ok, pero sí, todos mis hijos, tienen ir a terapia, porque yo se las he ocasionado, ay, si no, lo ideal siempre es ir a terapia, porque uno, en vez de ir con el padre, o con la madre, mejor vayan con el psicólogo, son los meros buenos, para poder diagnosticar, oye, y ahora, yéndonos al rumbo, de la, del derecho propiamente, hay varios temas, que me han preguntado, tanto los seguidores, como los médicos, porque ya saben, que yo no tengo un target establecido, pero es el público en general, cuando, un paciente, quiere meter una queja, porque cree que se cometió una, bueno, en primer lugar, legalmente, que es una negligencia médica, porque a todo mundo, le encanta decir, es que esto es una negligencia, que es una negligencia médica, desde el punto de vista, legal, tengo un video, porque no me lo grabé, no te creas, déjame, déjame les digo una cosa, así como, como en medicina, como lo decíamos ahorita, si es muy importante, la negligencia, o sea, vas a tener, que hablar con un, con un médico, para que te diga, oye, esto no fue, eh, solo un error médico, fue que él no le, no lo quiso atender, o no le puso atención, porque tú sabes, que la evolución de la medicina, o sea, muchas veces van a decir, no, oye, pero este tratamiento, era el que se le tenía que dar, entonces, tiene que ser, como evidentemente, que, que, que tenía que recibir, el otro, el otro tratamiento, y para eso, yo no soy especialista, en negligencias médicas, yo siempre los mando, por ejemplo, con, con, con licenciados, que manejan este tipo de trámites, porque se me hace, como muy importante, si me llega mucha gente, con negligencia médica, pero lo único que les digo yo, es, si necesitamos, evaluar, con un perito médico, que realmente fue, un error, una, una negligencia, que no fue, porque era el tratamiento, que le tenía que dar, porque también mucha gente, o sea, lo puedes evaluar, o sea, y lo digo por ti, Dalas, o sea, puedes evaluarlo, fue error del paciente, error del hospital, o sea, por ejemplo, lo típico, la bacteria, que me dicen a mí, oye, las que se hicieron, este, una cirugía plástica, oye, mira, lo que me gané, o sea, traigo una bacteria, necesita ser reconstruido, fue uno de los últimos casos, que ahí pueden ver, en mi Instagram, y en TikTok, de una doctora, que también hace TikTok, y te lo sé, ¿viste ese chisme? Sí, que también la estaban acusando, de negligencia, una cirugía plástica, que no vamos a decir su apellido, nada más, porque somos buenos pacientes, fíjate que ella, si analice su caso, pero ella, si se está defendiendo, médicamente, diciendo que ella, dio el tratamiento adecuado, que fue la paciente, la que no se cuidó, y por eso, le dio la bacteria, entonces, ahí necesitas una pericial, por eso no es tan fácil, como yo decirte, como abogada, ay, ¿con quién debería, justo, con qué tipo de abogados, deberían de acercarse, si creen que es una negligencia médica, o a qué instancias, le recomiendas que se acerquen? yo siempre los mando, a la Conamed, yo siempre trato, como de mandarlos, a distancias, en las que gasten menos, y ahí te van a dar, con los especialistas, pues tú sabes más que yo, que es la Conamed, que es la comisión, nacional, de arbitraje, médico, y hay en cada uno, de los estados, si tú estás, por ejemplo, aquí en Puebla, pon Conamed, Puebla, y ellos tienen, algo como, lo que nosotros manejamos, como abogados, que es el instituto, de justicia alternativa, que te hacen una mediación, para tratar de, analizar justo esto, si es un delito, o si se puede llegar, a mediar con el médico, y si ya es un delito, ellos te van a canalizar, con un abogado penalista, ok, oye, entonces, tú recomiendas, que sea un, bueno, con Amed, que se acerque, y un abogado, eh, penalista, penalista, pero especialista, en negligencias, médicas, y cómo lo pueden encontrar, porque de pronto, dicen, bueno, y con quién me acerco, fíjate que, ahí sí, yo casi nunca, recomiendo abogados, pero necesitas saber, por ejemplo, yo lo que más manejo, o sea, aunque yo manejo penal, y familiar, lo que yo más manejo, es filtración, de imágenes íntimas, si tú me preguntas, sobre filtración, de imágenes íntimas, te puedo decir, que estado sí, que no, hasta esto, de la inteligencia artificial, que está pasando, que sigue, yo ahorita te voy a preguntar de eso, ahorita, ahorita vamos a llegar a eso, me hubieras dicho para venirme, te estoy diciendo, que tengo que venirme preparada, es que mira, estuve bien corriendo, con tantas cosas, te iba a mandar las preguntas, desde antes, pero bueno, aquí le entramos a todo, eso, entonces, esto por la parte del, ahora, la otra parte, yo como médico, si me están acusando, en negligencia médica, con quién me tengo que acercar, cómo me puedo asesorar, porque, te voy a contar un chisme, que ese video no es tan popular, lo pienso hacer nuevamente, de hecho, este, hubo una familia, ahí en el IMSS, que me trató de acusar, de negligencia, nunca pasó más, porque aparte de mi jefa, no es que me haya defendido, pero no había razón, por la cual me acusar, pero me trataron de acusar, de negligencia médica, porque una señora, que ya tenía 85 años, lupus, EPOC, este, había estado hospitalizada, un mes antes, en otro hospital, ya no se movía, tenía múltiples hernes, o sea, ya, y no me estoy inventando, o sea, si eran esos diagnósticos, y los tengo acá muy presentes, le di una bacteria, que se llama, Clostridium difficile, porque había recibido, muchos tratamientos antibióticos, el mes previo, que había estado en hospitalizada, punto, es que se murió la señora, Dios la guarde, y se le olvide, no es cierto, porque ella no se portó mala, los hijos sí, el punto es que me trataron, de acusar a mí, de negligencia, a mí no me dio miedo, porque aparte dije, ah miren, saben qué, como el Dallas, o sea, si eso no me dio miedo, porque aparte, ni dice nada malo, que me corran del IMSS, como el meme de Betty y la Fea, mire señora, si me quiere correr, córrame, yo no necesito este trabajo, cuando la Betty y la Fea, se imaginó que era rica, y te vas a dar cuenta, como si voy de aquí, para allá de regreso, así soy yo igualito, el punto es que, la, me crearon, y dije, y si me quitan la cédula, yo ni quiero vivir de médico, me da lo mismo, el punto es que dije, pero con quién podría acercarme, si es que me denuncian a mí, de negligencia, yo sé que hay abogados especialistas, pero en general, qué debería de yo buscar, si no conozco a ningún abogado, es exactamente lo que tú acabas de narrar ahorita, tú acabas de decir, la señora, tú mismo como médico, puede ser tu propio perito, tú vas a acreditar, la señora llegó con este diagnóstico, vas a acreditar, por qué le dio la bacteria, entonces, al momento de tú acreditar, que no fue por falta, de cuidados tuyos, sino por una causalidad, que ya venía con ella, entonces, no hay negligencia médica, por eso te digo, realmente, no hay un tipo penal, nosotros nos manejamos, por tipos penales, y los tipos penales, son los delitos, por ejemplo, el homicidio, al que prive de la vida a otra persona, lo vamos a ir separando, privar, ¿cómo voy a acreditar, que se le privó de la vida? Ah, pues con el acto de defunción, con el cuerpo, que es otra persona, ah, pues es un ser humano, entonces, ahí nosotros vamos a ir, desglosando los verbos, que tiene cada tipo penal, porque hay, hay tipos penales, que tienen varios verbos, entonces, tú puedes cumplir, ah, la señora murió, sí, ah, pero, ¿cómo vamos a desacreditar, que fue por falta de cuidado del médico? Ah, pues tú vas a acreditar, con los estudios, entonces, aquí forzosamente, siempre, un abogado penalista, siempre va a tener que presentar, una pericial médica, entonces, tú en tu pericial médica, tú vas a acreditar, ¿por qué no fue negligencia? ¿por qué si, si tuviste todos los cuidados, que como médico, debiste haber tenido? y creo que cada vez, a mí también, es más común, cuando, se murió un familiar mío, negligencia médica, este, este, le, le salió mal la operación, negligencia médica, entonces, tenemos que entender, digo, eso es lo que a mí me ha tocado ver, como penalista, que, cada vez que tú entras a quirófano, entras con un riesgo, sin embargo, si el médico acredita, que toda, se llevó a cabo, todo se llevó bien, no hay delito, pero, eso es importante, pero aunque me interrumpa, que hagan bien, y llenen bien, el expediente clínico, porque ese es como su argumento, recuerdas, por ejemplo, creo que era una chava de Guadalajara, que era influencer, y que hacía, este, físico, culturismo, y que se murió, por la anestesia, entonces, ella, no pone, en, en el historial médico, no pone, que estaba tomando, ciertos, medicamentos, medicamentos, para, para los músculos, entonces, con eso se salvó, la doctora, la doctora, que le puso la anestesia, que dijo, oiga, aquí se le hizo la pregunta, y ella dijo, que no estaba tomando nada, cuando sí, ajá, entonces, ahí es donde dices tú, yo estoy trabajando, que somos de buena fe, oye, algo que ha pasado, y de hecho, aquí ya tuvimos dos invitadas, la doctora Ilse, y la doctora Jackie, que ambas sufrieron, uno sí fue, pues, al final fue filtración de fotos, en el caso de Ilse, fue, filtraron sus fotos, pues no eran íntimas, tampoco decía nada, estaba como haciendo el pool dance, estaba ahí con traje de baño, de su Instagram, y las filtraron, las repartieron, estaban públicas, pero en el hospital, las repartieron por grupos de WhatsApp, burlándose de ellas, y en el caso de la doctora Jackie, pues una persona loquita, de inteligencia artificial, hizo hacerlas pasar como si fuera ella, si una doctora, o incluso también puede ser un doctor, o hombre, filtran su PAC, como, que pueden hacer, con quien pueden acercarse, fíjate que, vamos a ver primero esos dos casos, porque se manejan aparte, como te decía yo ahorita, hay varios, se llaman verbos rectores, los que tienen los tipos penales, me estás diciendo, era con poquita ropa, las imágenes de Ilse, lamentablemente, aunque no nos gusten, no estamos hablando, de imágenes íntimas, las imágenes íntimas, son todas aquellas, que muestran zonas erógenas, se le veían las zonas erógenas, no, eran de poquita, eran de poquita ropa, entonces estaríamos, eran como las que me querían acusar a mí, de la enfermera, que no se veía nada, ándale, porque si las vi, ni las, pero como te dije, te iba a hacer tu video, si no, lo hubieras hecho, a mí no me enojo, a mí no me enojo, ay, tengo un secreto que contarte, bueno ahorita espera, pero este me lo recuerdas, aquí lo voy a apuntar, porque se me va a olvidar, de tu, ya sé, pero justo esas fotos, ni las repartí, y cuando yo subí, subí de verdad, Marce, nada más la cuadrícula, entonces no se veía nada, exacto, por ejemplo, cuando yo analizo eso, yo me, yo, alguien me mandó, porque también aquí, no nomás investigamos, sino que mucha gente, nos manda la información, alguien me mandó, la imagen completa, y te voy a, y te voy a ser muy honesta, yo iba a hacer, un video explicando, porque si lo hice, y lo subí, y te etiqueté, ok, pero, hubo una persona, que fue muy respetuosa, que era una mujer, que me dijo, oye, aunque no sea, me dijo, aunque no sea, imagen íntima, tú crees que a la, enfermera le esté gustando, y yo dije, sí dije, pero o sea, sí dije, ok, está bien, pero legalmente, era la explicación correcta, o sea, no había una imagen íntima, o sea, no se le veía la zona de, de arriba, ajá, ni de abajo, ajá, entonces, ahí, este, se derrumbaba todo el argumento, ajá, lo único que él estaba suponiendo, que había una imagen, entonces, yo no puedo trabajar, con supuestos, yo tengo que mostrar, entonces, en el caso de Ilse, si no mostraba zonas erogémanas, no la protege la ley Olimpia, quiero también decirles, que la ley Olimpia, está vigente, en toda la República Mexicana, simplemente, tiene algunas variantes, en la redacción, con diferentes verbos, hay algunas, que protege desde la amenaza, hay algunas, que te protege, la inteligencia artificial, hay otras, en toda la República Mexicana, te protege, la filtración, de imágenes íntimas, pero hay en algunos lugares, en el que te protege, también, el crearte perfiles, o sea, la suplantación de identidad, y en el caso, por ejemplo, de inteligencia artificial, hay 10 estados, de la República, que protegen, imágenes editadas, suplantación de identidad, creadas, alteradas, tiene diferentes verbos, pero, tengo el análisis, también en mis redes, de los 10 estados, y ya se está trabajando, para que la ley, se está metiendo una reforma, para que la ley, general de acceso, a las mujeres, a una vida libre de violencia, contemple, la inteligencia artificial, como un tipo de violencia, ok, pero vamos a necesitar, que todos estos estados, metan el verbo, ok, pero, de antemano, les puedo decir, que además, hay plataformas, que te protegen, y te pueden, ya hay una plataforma, también, como de inteligencia artificial, no recuerdo, cuál es, te la voy a mandar, y la puedes poner ahí, para saber, si la foto es real, o no es real, ajá, y, y, hace que la plataforma, elimine, la foto, editada, pero, no es de, de toda la red, sí, o sea, aquí, aquí lo que les decimos, nosotros, aunque no les guste, a muchas personas, la palabra, pero, la verdad es que el internet, es patriarcal, o sea, por cuando nosotros decimos, que el internet es patriarcal, es porque no estamos, seguras en internet, y, y no se trata como desconfiar, cuando alguien me dice, cómo le puedo hacer, para mandar, imágenes íntimas, de una manera segura, no la hay, y no la hay, porque, no porque te vaya a faltar, a la confianza, a la persona con la que confiaste, sino porque le pueden robar el celular, se lo pueden hackear, se le puede perder, entonces, todo eso puede pasar, nada va a estar segura. Ok, entonces, lo ideal es, sí, acercarse a través de la ley Olimpia, por ejemplo, en el caso de Jackie, la verdad es que no nos quiso compartir mucho, de qué había sucedido, cómo lo había manejado, ya sabemos que estamos, en instancias, que sabe, sé que está en instancias legales, ella también lo compartió, pero, mira, si a alguien le filtran su foto, entonces, que se acerque con un especial, y contigo, se puede acercar, sí, se pueden acercar, yo brindo asesoría, totalmente gratuita, sí, escuché completamente, el caso de Jackie, y me dieron hasta ganas, como de escribirle, mira, qué es lo que pasó, en el caso de Jackie, en aquellos entonces, o sea, cuándo le pasó a ella, hace cuánto, ella fue, en el 2000, no me acuerdo exactamente la fecha, pero estoy seguro, es que te digo, que la memoria, fue en el, segurísimo, fue después de abril del 2021, porque me acuerdo, porque yo estaba aquí, en esta casa, y no recuerdo la fecha, pero yo esta casa, la tengo desde abril 2021, mira, por ejemplo, hemos ido evolucionando, entendiendo que la filtración, de imágenes íntimas, es un delito, entonces, apenas a las fiscalías, les cae el 20, de que viene por filtración, de imágenes íntimas, porque tengo muchos casos, donde llegaron, y no las recibieron, aunque ya existía el tipo penal, porque nos falta, nos falta como socializarla más, la ley, en el caso de ella, no se entendía como, en aquellos entonces, el verbo ya existía, porque no se ha hecho una modificación, sin embargo, cuando tú llegas, y les dices, pero no soy yo, pero sí, pero sí me ofende, ah, pues entonces no es delito, sí es delito, lo que pasa, es que ya ahorita, la Ciudad de México, es la más avanzada, que tiene una fiscalía, o sea, tiene una unidad especializada, para violencia digital, para filtración, de imágenes íntimas, entonces yo te aseguro, que si ella le da, seguimiento el día de hoy, va a tener justicia, pero, ¿cuál es el problema? Yo muchas veces, no cuento todo esto, en redes sociales, porque al dar yo, una asesoría completa, en redes sociales, es darle también tips, a la gente, a la otra gente, entonces, ah, entonces no lo digas, porque la otra babosa, así ve bien mis videos, y de hecho, igual que otros, aunque me etiquetaban en Twitter, la otra, la que los filtró, y toreándome, después de ese podcast, anduvo toreándome, 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 este, para que le contesté, obviamente no le contesté nada, pero este, pero sí que bueno, que no me dice, ya mejor mándale mensaje, directamente a Jackie, y también por ejemplo, algo que también, de cualquier abogado, que esté viendo, la intención de hacer contenido, de verdad, que tanto tuyo, como mío, es educar, es aportar algo, no nomás es, sí la verdad es que, sí queremos ser famosos, o sea, sí, sí queremos, eso no tiene nada que ver, es que ese es el problema, sabes que, lo platicaba con Adrián, ese rato, es que ustedes suben, contenido para llamar la atención, pues sí, todas las personas, personas que suben contenido, lo hacen para llamar la atención, desde tu tía, que sube su piolín, en las mañanas, dándote la bendición, hasta tu compañerita, de prepa, todos, cuando suben algo, es por llamar la atención, buscan like, si no, no estuviera el botoncito, de darle like, no lo subirían, pero yo lo hago, porque a mí me gusta entretener, y creo que también a ti, sí, pero fíjate que hay algo, porque mucha gente me escribe, me dice, eres como la mister doctor, de los abogados, y a mí, no, a mí me halaga mucho, porque me gusta mucho tu contenido, y me río mucho viéndote, pero siempre que vemos un vídeo tuyo, nos quedamos con algo, entonces eso es lo que yo quiero, que se queden con, cuando ves un vídeo mío, sobre derecho, entonces, algo, a lo que iba ahorita, en relación a lo de Jackie, que hay cosas que yo no publico en Instagram, por ejemplo, hay tres temas, que jamás te daré una asesoría sobre eso, me escribe una persona, oye, me quedé sin trabajo, y no quiero pagar, no tengo con qué pagar un crédito, no te voy a decir, o sea, no te voy a decir, porque es hacer fraude a la otra persona, que te prestó dinero, o sea, lo único que les puedo decir, es que nadie va a la cárcel, por deudas de carácter mercantil, y si hay como una manera, de cómo no te cobren, y luego, ay, esos abogados, esos vídeos están bien buenos, y ya les dije que voy a reaccionar, has visto esos vídeos, donde van los de Coppel a cobrarles, ay, están re buenos, a mí me gustan mucho, like si quieren que reaccione, esos vídeos, donde van a cobrarles, si queremos, si los has visto, no, no, no los he visto, nada más los de embargo, pero los de Coppel, no te pueden embargar, pero van y te asustan, van y te asustan, pero también van a embargarlos, ay, los has visto, ponle, ponle, oye, está en vez de Quique, pónganles, escriben, van a embargar, este, abogados van a embargar, y va una señora, güera de lentes, así embargarlos, yo, la verdad es que es muy cruel, pero la verdad es que lo disfruto mucho. Oye, y por ejemplo, es que ahora están las aplicaciones estas, donde te mandan, tengo unos mensajes de terror, o sea, donde, mira, hay unas aplicaciones fraudulentas, que no están dadas de alta en Redeco, Redeco, es parte de Conducef, Conducef es la que regula, a todas las instituciones bancarias, entonces, estas, estas apps de préstamos, porque este, cuando hablo de ese tema, mira, se hace súper viral, este, a la segunda que estas apps de préstamos, te dicen, baja esta aplicación, baja, y lo que tienen son troyanos o controladores de tu celular, al momento de que tú no pagas lo que ellos quieren, porque ya se empiezan a exceder, se meten y le mandan a todos tus contactos, si tienes alguna foto íntima, se la mandan, y luego, si tienes, o sea, se hace cuenta que tengo un caso, de un señor, donde agarran, ah, porque te piden su foto del INE, te piden a la foto del INE, y luego le ponen, fulanito de tal, es un, y te empiezan a insultar, y quiere con tu esposa, y quiere que no se que, entonces, hay un delito que se llama cobranza ilegítima, por eso, por ejemplo, si hablo de eso, cuando son excesos, pero luego la gente me empieza a decir, pero dime entonces, ¿cómo no pago? no, ay, no, no, eso a mí me pasa lo mismo, entonces, doctor, ¿qué me pongo? si no es, ¿cuánto de metformina? porque, no sé, saqué, sí, sí quiero, saqué videos de, la dosis mínima para que se venza la resistencia a la insulina con metformina, es 1.5 gramos, en general, pero, y si me estoy, no, a ver, no, aquí no es consultorio, vayan con su médico, y si sirve para adelgazar, no, a menos que tengan resistencia a la insulina, aunque cabe señalar, que la gran mayoría de personas que tienen dificultad para bajar de peso, y que además tienen sobrepeso u obesidad, un porcentaje importante tienen resistencia a la insulina, esto va para ti, amiga, no, y obviamente, pero lo que tú decías con el metilfenidato, el metilfenidato, no va a ser que se comporte bien el niño, no va a ser que, o sea, va a ayudar a que, lo mismo, la metformina no te va a ayudar a que tengas mejores hábitos dietéticos, a que vayas a hacer ejercicio, a que cambien los pensamientos intrusivos, a que muchas veces, como decía con Adrián Salama, comas por ansiedad, entonces, más bien, se tienen que tratar todo, y como tú pones el ejemplo de los cuatro pilares para el tratamiento de TDA, lo mismo con la resistencia a la insulina, con la obesidad, con el síndrome metabólico, con el síndrome de ovario poliquístico, son varios pilares, y uno solo, no va a sostener los otros tres, o sea, tiene que ser la suma de todo, para llegar a un buen desenlace, o al objetivo que quieres. Como sabes que, bueno, esto ya, si mucha gente, o sea, habla de todo, ¿verdad? Es que tengo muchos, cuando me preguntaste, ¿qué diagnósticos que hayan cambiado tu vida? Tengo tres, o sea, el de TDA, la obesidad, porque tuve, algo que, si me hice la manga gástrica, y como dices tú, no hay ninguna operación, que te, ay, si me hago la manga gástrica, voy a quedar flaca, y por eso la gente no cuenta, pero yo, o sea, yo no me arrepiento de haberme la hecho, pero no es así como que, el que se la hizo, y tiene que quedar flaca, o sea, también son expectativas, que luego tiene uno que cumplir, cuando uno cuenta todo, por eso ya la gente, no quiere contar nada, a mí como no me da vergüenza, pero te voy a decir, lo que a mí me regaló la operación, aunque yo no quede flaca, o se hubiera querido, ¿verdad? O sea, bueno, no sé, mi sueño. ¿Pero qué te regaló la cirugía? A mí me regaló la cirugía, ya dejar de pensar en comida, o sea, no tienes una idea, lo esclava que era yo de la comida, o sea, yo despertaba, ¿qué voy a desayunar? y ya cuando terminaba de desayunar, es, ¿qué voy a comer? Entonces era, o cada vez que voy a una reunión, ¿qué vamos a comer? Y ¿qué voy a llevar? Entonces, no tienes una idea, lo, lo feo que es estar pensando, todo el día, en comida, y es algo que yo no podía controlar, y es algo que ahorita, yo ya no pienso, o sea, ajá, por la sensación, te llenas rápido. Sí, y por ejemplo, y luego, por ejemplo, la gente cuando me ve haciendo ejercicio, ay, qué bueno, ya estás haciendo ejercicio, yo he hecho ejercicio toda mi vida, o sea, pero como, pues como bastante, entonces no tengo buenos ahorita, lo que tú decías, o sea, la operación no te va a regalar, tienes que tener hábitos alimenticios, entonces, pero además, algo que yo nunca conté, es que yo tuve bulimia mucho tiempo, ok, y es la primera vez que lo estoy diciendo, entonces, no, fueron muchos, fueron muchos años, pero como nunca tuve una consecuencia médica, este, lo único que te puedo decir, es que cuando yo me operé, yo dejé de vomitar la comida. Claro, porque ya no había esta sensación, como que, sí cambió también lo emocional con la cirugía. Fíjate que, que más bien, como que me desapegué, al estar vinculada, tengo que estar pensando en comida, y la comida es mala, yo ya no, yo ya no siento que la comida es mala, o sea, ya por ejemplo, digo, ah, me puedo comer esto, sí, y ya, y sabes una cosa, ya tampoco estoy esperando tener el peso ideal para la gente, entonces, aunque no, aunque no, soy muy, este, metódica con mi alimentación, sí creo que me regaló, el, es desprenderme de esa cárcel, de estar pensando toda la comida, y algo que a mí me molesta, algo que yo sí le digo a la gente, o que me dolía mucho, es, es que échale ganas, y, ah, es que no es de verdad, no tienes una idea de lo que es la gente, que toda la vida ha podido cuidar su alimentación, no se trata de echarle ganas, o sea, no se, no se trata de decir, ay, hoy voy a dejar de comer, mira, yo le echaba ganas, nada más que si el nutriólogo me decía, cómete una pechuga de pollo, pues me comía tres, no podía, o sea, no tienes una idea de lo que es no poder parar de comer, y nunca estuve tan, tan gorda, o sea, nunca estuve tan gorda, pero yo creo que porque vomitaba, probablemente, oye, y en, y en ningún momento por esta, por, por estas conductas, te acercaste a un psiquiatra, a un psicólogo, nunca, fíjate, y fíjate que duré, tomando pastillas para adelgazar, como, como ocho años, de esas, de pastillas, no, pues de esas que te dan en el sobrecito, y que no te dice, ajá, pues es lo que les digo, amiga, yo sé que no lo haces con maldad, pero hay muchas personas que dicen, no, yo nada de pastillas, ah, pero no fuera para otras esas, y se las echan, sí, ándale, ándale, ah, sí es cierto, sí es cierto, no, yo muy natural, es como, yo no que me voy a meter la vacuna, quién sabe qué traiga, y se andan metiendo otras cosas, ya no me había caído a la cuenta, sino que fíjate que cuando, cuando yo iba a encargar a Constanza, porque yo decía, pues no puedo tomar esto, que ni sé que es embarazada, entonces dejé de, dejé de tomarlas, y llego a pesar 100 kilos, rebotaste, ajá, bastante, o sea, me acuerdo que era difícil subir la escalera, pero qué es lo que yo hacía, pues yo me encerraba, y no veo a nadie, entonces, en la pandemia, yo empiezo a engordar, y a engordar, eso bueno, te digo que han sido como varias etapas, en las que yo controlo el peso, y luego volví a engordar, y así, entonces, porque me dice la gente, es que nunca te vimos tan gorda, pues porque no salía de mi casa, o sea, y porque me pongo la cámara, ahora por ejemplo, siento yo, que me veo más gorda en la cámara, que en persona, pero siempre va a pasar, tú crees eso, ahorita que me acabas de ver, yo te veo igual, como me ves, ay, que feo, pero, este, lo que sí es que, o sea, yo te imaginaba como, tal vez de mi estatura, o tal vez un poco más bajita, pero te ves más alta, pero igual puede ser por las botas, no, me las quito y si estoy, no, gracias, pero esto es muy común, o sea, para que los que crean contenido, y no se anden ahí trastornados, o sea, en general uno se ve muy cachetón en la cámara, y otro, por ejemplo, yo ya me había percatado, pero a mí me da lo mismo, verme más moreno, verme más claro, pero una señora, ahora que fui a grabar, lo del te consulto tu chisme, me dice, doctor, yo pensé que era muy morenito, o lo pensaba más gordito, y es, y tiene muy buen cutis, aquí que lo estoy viendo, sí, ¿qué te pones? ¿qué te pones? el láser, el protector solar, y este, y el botox, y mucha agua, y mucha agua, no, y les voy a decir una cosa, el ejercicio también te ayuda, para el skin care, o sea, aparte de una buena piel, es hacer ejercicio, porque, como dicen las mamás, elimina las toxinas, sí, ándale, pues, muchísimas gracias, a Marce, por estos minutos, horas, que has estado platicando con nosotros, seguramente va a haber muchas dudas, preguntas, ¿cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales? en todas las redes sociales, me pueden encontrar como Marce Torres 1, y acuérdense que pues, damos asesoría legal, de calidad, no, pero si, tardo en contestarte, pero le contesto a toda la gente, para que no se desesperen, oye, y bueno, nos decías que esos son los tres diagnósticos, que cambiaron tu vida, ah, no, te dije, uno, uno que no era mío, pero era de mi papá, ¿cuál? este, fíjate que, te la voy a hacer un poquito, un poquito más cardíaca, yo estaba muy unida con mi papá, entonces, mi papá, un día, me dicen, yo ya no vivía, yo no vivía con él, obviamente, porque eso, yo ya estaba casada, se empieza a, me empieza a decir mi sobrina, que vivía con él, que se empieza a desmayar, entonces, yo decía, pues seguramente, porque como está solo, porque yo lo divorcié de mi mamá, o sea, yo los divorcié, ay, ese chiste está muy bueno, ¿por qué no lo contaste hasta ahorita? porque mi, porque mi papá era muy codo, que dijo que me divorcié mi hija, la licenciada, pero tu papá es el que quiso que lo, que los divorciaron, fue tu mamá, o fue de común acuerdo? Este, yo creo que fue decisión de mi mamá, ok, pero mi papá siempre fue muy ojo alegre, de hecho, pues, tuvo muchas novias, así, estando casado, yo amo, yo amo y adoro a mi papá, pero yo no, pero yo, ajá, porque yo les digo, yo no puedo juzgar a mi papá como pareja, porque no fue mi pareja, por eso aquellas personas que, es que mi papá, a mi mamá, a ver, hay tu mamá que le reclame, yo, por ejemplo, como, como papá, excelente papá, para mí es lo máximo, lo extraño todavía, este, y siempre traigo una cadena, que era de mi papá, que no se quita, ahorita no me la puse, porque se ve medio rara la cadena, y me daba miedo, que me la roban, ok, pero entonces, pues se desmayaba cada rato, entonces se desmayaba cada rato, yo nunca me había, no, déjame te digo, lo que pasa es que cuando, eso fue lo único que me pudo, que no puse atención, mi papá estaba amarillo, se hace cuenta que los Simpson, y Tericia y Hígado, si Rosa, sí, pero pues, tomaba mucho, mucho, tomaba mucho mi papá, pero yo jamás lo vi borracho, o sea, sabíamos que tomaba, sí, pero no se ponía así, desfiguros y así mal, entonces se hace cuenta, que lo llevo al doctor, es ahí donde me cae el 20, que los doctores, porque para mí, una mortal, los doctores curan todo, o sea, tienes un problema, llévalo con el doctor, entonces se hace cuenta, que llevo con el doctor, porque yo dije, voy a ir con el doctor, a revisar a mi papá, y me dice el doctor, venga, sálgase, o sea, estábamos ahí, luego, no, es que su papá viene muy mal, véalo cómo viene, véale el color, y luego yo, cómo, qué tiene, no entiendo, me manda urgencias, y le hacen los análisis, y otro doctor, me vuelve a decir, pero la segunda, que fue una mañana, o sea, de mi papá manejar, de andar, ya habíamos visto, el típico de, pero si yo lo traje bien, aquí me lo mataron, sí, es típica, venía bien para ti, sí es cierto, déjame de mando al, no, pues así son, él venía bien, de hecho, hasta llegó caminando, manejó, venía bien, porque es lo que tú creías, sí, porque no presta uno atención, entonces, eso es también algo, que yo les quiero decir, o sea, prestemos atención, porque, entonces, bueno, hace cuenta que, me habla, me vuelve a decir, el segundo doctor, salga del consultorio, porque no me querían decir, enfrente de mi papá, y lo, su papá ya, no, le quedan semanas, o sea, yo dije, cómo, o sea, yo nada más vine, porque yo iba por unos en chur, o sea, yo dije, no, pues que le den unos en chur, que me salgan gratis, que se los dé pensiones, o sea, porque fíjate, porque si, si yo hubiera traído dinero esos días, los hubiera comprado, y no lo hubiera llevado el doctor, entonces, le dije yo, pues sabe que, este, yo dije, o sea, no entiendo, y luego le dije, pues, cúrelo, y luego no, o sea, te juro que yo, y luego, pues, y luego le dije, qué sigue, qué tratamiento le va a dar, no, mi hijo, es que ya no tiene tratamiento, le dije, no entiendo, o sea, no estoy entendiendo, me dijo, no necesito, la única solución es, un trasplante, un trasplante de hígado, y su papá no es candidato, por, por lo que lo ocasionó, y por la edad, entonces, yo dije, o sea, cómo, de verdad, un doctor no puede salvar a mi papá, y hace cuenta que falleció a las dos semanas, y si el diagnóstico fue cirrosis, sí, entonces, este, y fue como, porque él estaba súper consciente, él estaba súper consciente, y me acuerdo que trataron de darle medicamentos, no sé para qué, pero uno de los medicamentos, ahí es donde yo creo que entramos, los, los familiares de los pacientes, le inflamó el estómago, o sea, le hizo complicación, como que ya no podía digerir ningún medicamento, entonces, le inflamó el estómago, y los, la última semana, se cuenta que no se podía ni sentar, de la inflamación, ajá, entonces, lo llevamos un día, fíjate cómo cada persona toma los duelos de manera diferente, mi papá me encargaba todo, o sea, todo lo legal, o sea, y tenía todos los seguros, aunque mi papá era muy ahorrativo o codo, tenía cinco seguros porque era maestro, o sea, cinco seguros de la, de, era maestro estatal, federal, y de la guacho, o sea, era maestro jubilado de los tres, y, y me habían cargado todos los seguros, de esas cosas que nadie quiere platicar, mira, aquí está el seguro de este, de, de función, aquí está el, y no te gusta hablar de la muerte, pero pues también creo que, no, se tiene que hablar, que se tiene que hablar, y, me acuerdo que das de cuenta que, que yo estaba haciendo crossfit de ese día, y me hablan y me dicen, ya vente al hospital, acá estamos con mi papá, pero te digo que se pone uno como medio loca, y luego le dije, dime si, si ya falleció, si no va a terminar la clase de crossfit, o sea, entonces terminé la clase, pero para mí, o sea, todavía, yo extraño a mi papá, yo todavía sigo, ajá, me hace falta, pero te digo que hay cosas de mi personalidad, que no comprendo como eso, o sea, que raro, ay, no te puedo, yo también soy, o sea, por ejemplo, en esas cuestiones de salud, conmigo, y también con mis familiares, cuando pensé que tenía cáncer de testículo, yo, fue como, pum, si tengo, ya sé que voy a hacer, tan, 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 en mi cerebro, ya estaba, la quimio, si es que llevo, y si ya tengo aquí en el pulmón, la quimio, tan, 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 había ido con el urólogo, por suerte no fue, nada, fue una epidemitis, pero yo ya iba pensando en que sí, porque dije, tengo todo, 30 años, estoy joven, no hay antecedentes, aunque no creen esto de las energías, dije, a ver, me acabo de comprar la casa, me está yendo muy bien a internet, es obvio que la vida tiene que compensar con algo, y pensé, dije, y es una bola allá abajo, testículo, dije, esto es cáncer, no hay de otra, de hecho el urólogo que me revisó, que es amigo mío, me dijo, cuando me revisó, me dijo, si es cáncer, y ya, pues sí, o sea, pero yo no tenía miedo, o sea, yo estaba muy, yo estaba de, esto va a pasar, y me tienen que quitar el testículo, no importa, tengo ahorita dinero, porque aparte era cuando me había salido del IMSS, dije, no importa, tengo dinero, me cansa perfecto, tan, 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 el ultrasonero, hasta me lo volví a repetir, porque acabando el primero me dicen, este, no, es una epidemitis, le dije, no, si es cáncer, y me fui a la afuera, y otra vez me fui a hacer otro, y me dijo, si ese epidemitis, y ya, pero es la forma de pensar a veces que tenemos las, de, ajá, como de, como de sobrellevarlo, y sí, te digo, hice también todos los trámites, si necesitan que les diga cómo hacer los trámites, que te contacten, que me contacten, entonces ese fue, te digo, el momento que yo entendí, que no todo tenía cura, y por eso es importante, pues sí, estar revisándose, y estar ahí al pendiente, pero entonces, esos son los diagnósticos, la cirugía, acompañado del trastorno de la conducta alimentaria, la, el TDA, y, y lo de mi papá, y la cirugía de su papá, ay Marce, muchísimas gracias por estos minutos, de verdad, ha sido un gusto poder platicar con usted, contigo, dejen en los comentarios, que otras preguntas le quisieran hacer a Marce, para que le esté contestando, y si no, vayan a su Instagram, donde estaremos platicando, no se olviden de darle like, y compartir este capítulo, porque cada vez que ustedes le dan like, de verdad que nos ayudan muchísimo, el algoritmo de YouTube, nos muestra más personas, y también el de Spotify, y sana mi niña interior, si le das like, sí, por favor, suscríbanse, denle like, compártelo, y nos vemos, hasta la próxima, adiós, tú me dijiste que había algo más, que había un secreto que me ibas a contar, ah, ¿verdad viste? no, pero está en el detrás de cámara, todos, ah, ok, ah, no, fíjate que, tú sí debes haber visto un video que yo hice tuyo, cuando, ¿verdad? ¿de no? ¿cuándo? cuando, cuando soy misógino, ah, sí, y que dije, y que yo dije, a mí nadie me va a contar, pero yo dije, no demandó a nadie, dije, está diciendo, o sea, no, pero no te está, no, no, pero no, o sea, no te estaba echando, pero ahí fue cuando yo te conocí, ah, o sea, porque todo, yo no lo vi, yo soy muy, yo mira, la verdad es que con, con cuestiones, yo hago, a mí no me da vergüenza nada, pero yo dije, si me, o sea, si me preguntas, ¿cómo conociste? ¿cuál fue? o sea, la primera vez que vi un video tuyo, fue el de misoginia, fue el de misoginia, entonces yo dije, con las feministas, no, no se meten, entonces yo dije, a ver, vamos a ver este video, y luego yo dije, a ver, este doctor se quiere hacer viral, y él solo fue y puso su hojita, este, entonces, ya que se sepa, no la demandé, obviamente, nada más le quería dar miedo, a la ridícula, entonces, entonces se echó la hoja, y dije, esa hoja, no tiene, entonces, o como le hizo, ¿saben qué era la hoja, de qué traía la hoja? era la hoja que me, cuando te mandan la placa de YouTube, pero, pero no estaba diciendo cosas tan feas, yo dije, no existe, y dije, además no consultó a ningún abogado, porque está diciendo que difamación, la difamación, nada más existe, y sabes a quién, la verdad es que me da, a mí lo mismo, mira, con Adrián Salama, también hubo ahí un, bueno, fue un roce, pero sí hubo un momento de tensión, cuando fue lo de Jostop, acabando de la transmisión, que hice con ella, a los cuatro días, fue cuando la guardaron a la Jost, y acabando ese live, Adrián se metió a live, y me puse a platicar, o sea, acabando, se fue Jost, y entró Adrián, este, y con Gloria Tujine, también hubo un roce, sí, sí, sí es cierto, sí es cierto, una cosa es eso, o por ejemplo, y jurar con Wefere, que fue lo del Infoma, que fue el que dijo que este, que la señora que la mataron, que le cortaron las, que amputaron las piernas por un Duke, también nos peleamos, pero es justo a lo que voy, y el ejemplo de Dallas, o sea, Dallas nunca acepta sus errores, ajá, y, o sea, yo puedo, cuando hay diferencias, bueno, hasta, voy a decir algo, nomás para que se quedaron hasta el final, lo ponen esto al principio del video, quedes hasta el final, porque va a haber un chisme que no he dicho, y que solamente dijo acá, y que de hecho tu capítulo, es el último de la temporada, entonces con este chisme se cierra, para que se queden hasta el final, lo dijimos al final, ahora es el principio, mira, hasta Bárbara de regir, acepta sus errores, cuando estaba, de aquí voy a sacar video después, cuando estaba en medio de la polémica con Dallas, allí en Cancún, me mandó cuatro audios, de un minuto cada uno, diciéndome cosas que les voy a decir en un video, y mejor, hasta ella aceptó sus errores, que el mismo Dallas, o sea, puedo arreglar los problemas con Wefere, con, bueno, contigo, porque no tenía ningún problema, pero que ni lo sabía, o sea, ni lo sabía yo, amigos, mira ella que dijo, aquí está esta traidora, pero no decía nada feo, yo nomás dije, eso es mentira, ese no denunció, no, no denuncié, ¿sabes qué era la hoja? La hoja era, cuando te mandan la placa de los cien mil, o de un millón, y luego cuando me, es esa hoja que me mandaron, nomás que estaba volviendo, y la verdad, toda interesada yo, porque me escribe Gloria Tujina, y luego me dice, oye, me voy a conectar con Mr. Doctor, y luego si te puedes conectar, sí, borré el video, no lo hubieras borrado, no lo borré, no lo borré, porque yo dije, no, pues si quiero que me inviten, no, pero no pasa nada, no, pero sí, no,